Sí, sí, pero no pasa nada. Entonces no, es que iba a decir una cosa que no se puede decir en público. ¿Para qué le dicen nada? Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Amañamos sorteos. Hablamos de Juegos de Mesa. Bienvenidos al Rincón Legacy. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? ¿Qué ha sonrado? Yo ya he venido a morirse en directo Javi Legacy. Muy positivo hoy, ¿vale? Está muy positivo, di que sí. Vale, para que son todos los días que va a estar negativo. Ya he descolocado esto. Bueno, pues estamos ante el top de juegos del año 2021 del Rincón Legacy. Y entre medias habrá algún vídeo que me han mandado a los colaboradores. Entre medias habrá vídeos. Qué alegría, tío. Y luego sorteíto, ¿no? Los colaboradores, seguidores, quiero decir. Y luego sorteíto, ¿no? Para estos seguidores. Y luego sorteíto, efectivamente. Ha habido un total de nueve participantes. Entonces, no he mirado a partir de las, creo que de las ocho de la tarde, no he mirado más Telegram. No he mirado el mail. Es decir, que las bases eran los que me mandaran un privado al Telegram. Y se dijo claramente. Entonces, esos son, porque ha habido que editar los vídeos y demás. Hay gente que me ha preguntado por Twitter. Hay gente que me ha mandado el vídeo para preguntarme si era válido y cosas así. Válidos eran todos, pero había que mandarlo correctamente. Así que, bueno, pues eso. Al final han salido nueve participantes. Hay vídeos muy chulos. Algunos os va a gustar mucho. Hay otros muy entrañables. Y, bueno, pues... Quiero saber si ha participado Fantastic Habe. Hombre, la duda ofende. Si no participa el presidente, yo me voy de aquí. Vamos, dejo el canal. Un vídeo de media hora de esto. Oye, hablando del presidente, ¿qué le ha pasado? Javi, ¿qué te pasa? Cuéntanos, ¿qué te ha pasado? A ver, llevo mucho tiempo negativo y he decidido estar más positivo. Te vas a peor de filmosis. Te vas a peor de optimista. Eso es. Dios mío. Joder, entre tu optimismo y el corte de pelo de Manuel, macho. Sí, pensaba que tenía leucemia. Pues que, escucha, Manuel tiene un corte de pelo de lo más elegante. Es muy parecido al tuyo, Javi. Nada más que no me he dejado el gato muerto en la cabeza. Nada más que por todos los sitios, claro. Claro, el gato muerto ese que te ha dejado en la cabeza. Bueno, deciros que aquí ya tenemos a todos los... Bueno, está aquí con el Cone, Aristites, Iridium, Domin, 8, Yassone, 12, J. Miguel, y de Arruna, Ismael, fantástico, Javi, la de Dios. ¿Y sabéis dónde nos vamos? No me ha dado tiempo a hacerlo temático de Nochevieja, pero es lo que hay. Mi vida también está siendo esta última semana un poco caótica. Pero vamos a hacer Pokurri, pero Pokurri es muy cortito, ¿no? Pero cortito, ¿no? Cortito, cortito, cortito. Venga, Javi, dispara. Yo he visto Matrix. ¿Y qué? Bueno, iba con las expectativas a cero. Y bueno, lo más divertido es que yo las compré las entradas en noviembre y Manuel las compró el día de Navidad por la mañana. Fuimos el día de Navidad por la tarde y estaba en el mismo cine, en la misma película, la misma sala, la misma hora y la misma fila. Había unas cuantas personas entre medias, pero ahí estábamos. Y me dice, bueno, pues me llevas, ¿no? Es lo que te ha salvado, Manuel, es lo que te ha salvado. No, me llevó, me llevó él, me llevó él, me llevó y me trajo. Sí, sí. ¿Tú estás bien, Manuel? Y nada, pues no había personas entre medias. Yo es que trabajo duro, entonces sudo y todo eso me pongo malo. Hay gente que se ha tolido tumbado viendo la tele o en la oficina. Bueno, y que está bien, es entretenida y tal, no aporta nada. Está bien, me la esperaba peor. Me parece mejor que el episodio 7. Me parece mejor que la trilogía de Star Wars última, la verdad. Pero vamos, que no os perdéis nada, tampoco. ¿Qué tiene que ver Matrix con Star Wars? ¿Pero qué viene eso? No, 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 ¿a qué viene eso? ¿Era una especie de copia del capítulo 1? Venga, Ernesto, no hay más. Eso es lo que he hecho. Muy bien. A ver tú. Yo no he visto ningún documental de deportes de señores ya mayores. Bueno, el de Carlos Sainz, ahí ya lo hablé. Y estoy esperando para mañana por la mañana ver Boba Fett. Venga, pues ahí enlazo yo. He visto el libro de Boba Fett. ¿Está todo entera o uno? No, no, va capítulo a capítulo cada miércoles, como la de Marvel, exactamente igual. ¿Cómo me toca los huevos? Pero bueno. Me ha gustado. Era lo que esperaba. Ni más ni menos. Decir que es un episodio introductorio y que lo normal es que empiece a hacer así. Hacia arriba. ¿Qué pasa? Eso que está. No, 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 no. Para nada. Está bien ambientada. Está pintando perfecto, ¿eh? No, joder, hostia. Lo que pasa es que está muy bien ambientada. Tiene que hacer así. Es un episodio introductorio. No, porque nos está introduciendo un personaje como tal. Ya está. No, no lo quiero decir nada más. Pero está muy bien hecha, como están muy bien hechas todas las películas de... Bueno, el director es Robert Rodríguez. Está producido por este... Se me ha ido al nombre. ¿Cómo se llama? El que hace The Happy and Spiderman. Javi, tú que controlas esas cosas. Ah, vale, vale. Ya sé. Ah, sí, está producida por este chico, por el... Claro, sí, es el que está metido en todo el universo de Star Wars. En todo el universo de Star Wars. Joder. Vale. Y bueno, pues a mí me ha gustado, me ha gustado y ya os digo que es que además va a ir hacia arriba brutal. Pero eso es un capítulo introductorio, ya está, sin más. Vale. Manuel. Venga, Manolito. Dime que has visto Matrix y me despojono. ¿Visto Matrix con Javi? Claro, ya lo sé. Bueno. Vi Matrix, no me dormí, lo conseguí. O sea, lo que quiere decir que me entretuvo lo suficiente para no dormirme, pero... Pues mira. La pusiste guapa en el coche al salir, ¿eh? Un poco rollo. Pero está, vamos, no volver a verla, si puedo evitarlo. Y... No sé, he visto la última de Sandra Bulo, que hace de... Ah, ¿y qué tal? La tengo ahí para ver, tío, y me da un poquito de... Un Ramón, un Ramón, pero tiene un girito que me... Que me gustó. ¿Y qué más? Pues no sé. The Witcher la te vino de ver, la serie, ¿está bien? Se habla de cosas que no son series y pelis, ¿eh? Yo creo. Y... Y estoy trabajando todo el resto. Llego a casa, me tumbo en una con mi mantita, veo un trozo de película y me voy a dormir. O sea, que no hago nada más. Además, es un lugar. Lo único que digo es que llevo dos semanas donde cada día que llego al trabajo falta un compañero, tío, por la movida del COVID. Y yo ya no tengo más capacidad, tío. O sea, ya no... Hoy hemos sido dos personas. Me llovían... Ay, sin premio en la lotería. Me cago en día. Tengo una oficina en la que queda solo uno con vida. ¿En serio? Está siendo duro el tema, ¿eh? Pues, escúchame, no sé cómo lo hacéis, pero en mi cocina somos los cuatro, los dos y los tres camareros y el que limpia. O sea, que ahí somos gente dura, los de la hostelería. Hombre, si no habéis trabajado en dos años, es normal que os pongáis ahora un poquito, ¿no? Claro. No, pero mi jefe ha trabajado. El que la trabaja ha sido yo. Mi jefe ha trabajado. No, en serio. Ya, ya, que ya hay... Mi jefe ha estado el pobre ahí aguantando... Era broma. No, no, sí. Te puedo decir que sí o que no. El que ha estado donde se la apoyas, yo, en mi casa. No voy a dejarlo. Venga, señores, acabo el pupurrí. Muy interesante todo el mundo. Vamos. Muy interesante. Muy interesante, muy interesante. ¿Qué sorteamos? Pues, mira, hoy... Para los que mandan al vídeo una cosa, ¿no? Y para otros otra. Efectivamente. Para la gente que ha participado en los vídeos, sortearemos un Córdoba que creo que os ha gustado, ¿no? A unos más que a otros. No sé, porque creo que Rubén se escurría por la silla para abajo. Pero Rubén lo que ha dicho es que no son malas mecánicas. Es que se le ha hecho muy largo. A ver, una de dos. ¿Javi se ha dormido o se ha quedado helado? Javi se ha quedado enganchado. Se ha quedado enganchado. Aquí, yo, el que lo ha jugado es Manuel y yo he jugado, me ha hecho una mega explicación con Kone de esas de calidad. Yo no lo he jugado, pero vamos que... Y a mí, yo sé que me va a gustar. De hecho, es... Me he enterado de que va y... Uf, tenía... Es mi regalo de reyes. A ver, cuando me lo explicaron en Essen, dije, tiene muy buena tinta. Según me aparté del stand, empezaba de... Y el otro día, cuando nos jugamos, normal. No sé. Si os gusta, os gusta. Felicidades. No lo veo tu rollo, Almera. Tampoco. Yo le estuve dando un tientecito por el TTS, que lo tenía Kone y... Ya estoy, ya estoy. Muy buena pinta. Ya no estoy. Hola Javi, ¿qué sigue estás? Hola. ¿Te lo ha preparado Kone? Ya va, pero dime el Wi-Fi. Espera un segundo, chicos, que voy a poner el Wi-Fi. Vale, pues te muteo mientras, ¿vale? ¿O no? Ah, bueno, y me he cortado el pelo, sí. Es que de vez en cuando me pego el rapado, pero... Me podría haber dejado un flequillito, como Almera, pero no, me gusta. Flequillito yo. Bueno, pues el grueso del programa de hoy es el... ¡Oy, yo! Veinte, perdón, el top diez de cada uno de nosotros en juegos de mesa. Y como... Vamos a seguir un orden, ¿vale? Porque tengo preparadas un montón de diapositivas. Ahora Javi... Vamos a tener que esperar por Javi para hacerlo por orden, ¿vale? Porque empieza Javi. Vamos a empezar desde el top diez hasta el top uno. Y luego daremos esos dos premios, que son la mayor decepción y el truño del año. Así que, bueno, pues eso, que aquí está ya todo preparado. ¿Os parece que meta el primer vídeo de seguidor mientras se mete Javi por dinamizar esto un poquito? Venga, dale, 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 caña, mete el vídeo. Pues vamos a meter el primer vídeo. Espera, a ver... ¿Quién es? Para saber quién es. A ver, el primero siempre es Fastastic, Javi, ya lo sabéis. Siempre es el primero que llega, siempre es el primero que ficha. Dejale para el final, ponedale a lo que quieras. Bueno, si queréis empezamos a la inversa, yo que sé. Da igual, da igual, da igual. Yo voy a apuntarme todos para luego el sorteo ya. Venga, vamos a empezar a la inversa con el número nueve, que va a ser su número de participación para el sorteo. Alex Orsan. Dale. Hola, amigos del Rincón Legacy. Estamos aquí para contaros cuáles son nuestros juegos favoritos del año, ya que ha habido punetazos y codazos para decidir uno, pero al final no ha podido ser, no nos hemos podido decidir. Así que os daremos un juego para cada día de la semana. Para empezar... Lost, The Game. Que no, hombre, que no. Que esto es una mierda. Esto no os lo compréis. Ahí. Ahora sí, en serio. Un Eclipse. Un juego 4X, que escala muy bien a cualquier número de jugadores. Muy, muy guapo. O un juego duro como el Pedernal. Tricerion. Un juego de colocación de trabajadores muy tenso y con mucha mala baba. Me gusta, me gusta. O un más amable, Everdell. Un juego con velo para toda la familia. O incluso, un Ruinas Perdidas de Arnak. Un juego que no inventa nada. Gestión de recursos, colocación de trabajadores. Y deck building. Ay, ay, ay. Pero lo hace todo muy bien y con mucho gusto. O luego, un Doom Pepinum. Gracias, Horx, por recomendarnos este juegazo. Toma. Y para acabar, y en honor al señor Almera. Vamos. Un Robinson Crusoe, ¿eh? Toma. Un juego Eurogame, cooperativo, muy difícil y muy exigente. Bueno, estos son nuestros juegos del año. Diréis, ¿falta uno? No, hombre, no. Descansad que aquí hay mucha tralla. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Un beso, guapus. Y todo Wifi de mierda. Muy bueno, tío. Qué grande, tío. Me ha gustado, ¿eh? Sí, tío. Pues los hay muy buenos. Muy, muy buenos. Exijo cronómetro, dices. Oye, Gaby. Exijo cronómetro. Muy buen, muy buen top, tío. Además, es que coincidió en muchísimos. Así que... Yo no, pero... Seguimos. Venga, ¿no? Ahora ya empezamos. Lo único que Javi... No sé si Javi... ¿Estás, Javi? ¿Ha vuelto ahí? Javi no está. Ahí está, Javi. ¿Estás, no? Ahí está, Javi. Venga. Pues vamos a empezar. Hemos probado con el Wifi. Hemos probado con el Wifi, pero el Wifi de aquí no va muy bien. Así que volvemos a los datos y ya está. Venga. Vamos a empezar por ti, Javi. Y vamos a seguir el orden de Javi, Almera, Manuel y yo. Y con el número 10, el juego número 10 de Javi Legacy. Cuéntanos. No he visto el vídeo. ¿Quién era? ¿Quién era? Porque estaba sin poder oírlo. O sea, estaba bien. Luego lo ve. Luego lo ve. Venga, pues. Me voy a ver cuál es mi número 10. Ah, bueno. Primero los haces. No, no. Lo tienes, no. Va a ir así. Primero el 10, Tatalal. Y luego el otro. Final Girl. ¿Qué haces? Si no hay haces. Lo que se han quedado fuera del top 10. Luego lo ponemos al final. ¿Eso es el grupo? Eso lo ponemos al final. Los haces son al principio, antes de empezar el top. ¿Cómo mola esto, si ya hacerlo así? Pues escucha, después de la currada que me he preparado. Claro. Coño, pero dijo Almera. No, de los haces no hay imágenes. Solo los mencionas y empiezas con el top 10. Pues menciona. No, no, no. Sí, empieza. Empieza con el top 10. Venga, que yo lo voy a mencionar también. Vale. Pues mis haces son los siguientes. Besos 50. A ver. Solo he puesto 6. It's a Wonderful Kingdom. Se ha quedado por un pelín. El Messina 1347 también por un pelín. El Insondable también por un pelín. El Vampyr Queen también por un pelín. El Por el Rey y Por Mí también por un pelín. Y el Wonderlands War también por un pelín. Y estoy cayendo la cámara. Y ahora mi top 10 es el Final Girl. Que lo probamos el día de Nochebuena. Está muy baja la cámara. Ahí está guay. Ahí está guay. Vale. Bueno, que el Final Girl lo probamos el día de Nochebuena, Ana y yo. Bueno, es un juego solitario. Lo que pasa es que lo jugamos como entre los dos juntos. En plan, para probarlo y para ver qué tal. La mecánica básicamente es la misma que la de... Que la de... El Hosting Negocito. O sea, la misma mecánica. Solo que... Bueno, de hecho tiene el mismo rondelito y tal. Solo que le han añadido, pues digamos, otras dos capas más al juego. Lo hace más completo. Más rejugable todavía por la multitud de combinaciones que se pueden hacer. Y es muy interesante. Ya estoy haciendo ya una pequeña reseña porque... Porque ya me han dicho que os hablemos un minuto. Pero como este es nuevo y no ha hablado nadie de él. Bueno, básicamente tú vas a elegir un personaje que solo vas a tener una habilidad con él. Una chica. Que es la chica final. Que quiere matar uno de los malosos. Que vas a elegir un mal oso. Y vas a elegir un escenario. Lo combinas y montas la partida. Y lo chulo es eso. Las cajas molan porque cada caja viene con dos chicas. Cada caja viene con un escenario y con un malo. Pero la propia caja es el tablero. O sea, está todo inmantado. Y lo abres por un lado y es el escenario. Y lo abres por el otro. Y es el malo. Y por un lado tiene las cartas del escenario. Y por el otro tiene las cartas del malo. O sea, tú le quitas la tapa. Que está inmantada. La pones en el tablero y ya tienes el escenario. Entonces, lo que has desbloqueado arriba. Está como por aquí. Con las cartas de aquí. Tapa. Entonces, por el otro lado le das la vuelta. Quitas la tapa y está por aquí desbloqueado. Y por otro lado... No sé si me estoy explicando. Es que no tengo el juego de delante para poder enseñaros. Si lo tuviera tenido en casa... No, no te preocupes. Muy guapo. Porque la idea es ir salvando a los civiles. Como en el otro juego. Pero los tienes que ir recogiendo por el escenario y tal. Mientras que el malo te va persiguiendo por ahí. Para intentar matarte. Y luego tú, después de salvar a los civiles. Tienes que matar al malo. Lo cual me ha parecido demasiado bestia. O sea, tienes que terminar tú con él antes de que termine él contigo. En plan superheroína. Y la verdad es que es muy chulo por la cantidad de combinaciones que se pueden hacer. Por lo distinto que es. Y bueno, me ha encantado la verdad. Así que lo he metido directamente a todo. A Almera le va a flipar yo creo. Bueno, te gustó el Hostage, ¿no? No, lo vendí. Ah, pues esto no te va a gustar. Bueno, a lo mejor sí te gusta. Lo vendí, ¿sabes por qué, tío? Porque al final creo que el juego gana un montón. Me lo ha dicho Calvo con la campaña que ha salido del Hostage. Y creo que eso le mete un... Pero claro, tienes que tener mucho juego para eso. Y me pareció tirar muchos dados. A mí personalmente. Vamos a ver qué es lo que... Sí, aquí también es lo mismo. Pero ahora el día 11 de enero sale la Season 2. Vuelven a vender las cinco cajas y han anunciado otras cinco. No sé si meterán alguna campaña ya o algo. Bueno, de hecho viene un libro como de una especie de campaña o escenarios para mezclar cosas y tal. Y luego hay una cosa muy chula que venía, que regalaban en el Kiki Starter una caja sorpresa. Y nunca dijeron lo que era hasta que ha llegado. Y es una caja de plástico que viene con un Necronomicon. ¿El qué? A ver si va a ser un Foro Trajano. Ah, no. Es un Necronomicon en plástico. Plástico duro que lo abres y vienen dos dados dentro del libro. ¿Vale? Y los dados son como... Cada cara es un escenario y cada cara es un malo. Entonces los tiras para montar una partida aleatoria. O sea, es una tontería, es un niñito, pero viene en una caja de plástico que es un Necronomicon súper guapo. Y viene eso de regalo. Y ya está. Yo creo que a Manuel sí que le puede gustar. Jorge no sé, pero bueno. En inglés... No, yo el mío lo vendí. No, no me gustó nada. Yo el castellano lo tengo todavía ahí y estoy esperando a ver las expansiones para jugarlo bien. Siguiente. ¿Tú qué pasas? ¿Qué te lo sabes a la calle? ¡Alberto! ¡Tus accessit! Mira, los accessit míos son rapiditos. Se han quedado por un pelín, como dice Javi. Cartógrafos, Unmachet, Messina, Dune Imperium y Chamon de Full Kingdom. ¡Madre mía! El único que me ha dado mucha pena porque se me ha dado muy alto, muy alto, muy alto. ¿Sale el perro o no sale el perro? Es que no lo sabemos, Javi. ¿Sale el perro o no? Está en la calle con los... Es que este no sé, perdón. Vale. Que, pues eso, Cartógrafos, Unmachet, Messina, It's a Wonderful Kingdom y Dune Imperium. Y Dune Imperium le hubiera puesto en el top 5 seguro si le hubiera podido jugar más partidas. Pero le he jugado dos partidas solo a dos jugadores y creo que el juego a cuatro gana muchísimo. Entonces le pondré más arriba. Vale, y ahora empezamos con tu top 10. Mi top 10. Mi top 10 es Adrian Wolves. Muro de Adriano. Muro de Adriano. Ah, sí, sin pan. Un juego de gestión de recursos, combos, gestión y colocación. Bueno, no colocación, gestión de trabajadores. Bueno, los recursos son los trabajadores al final. Tú manejas trabajadores de diferentes colores que puedes ir llevando a un sitio o a otro del tablero para hacer combos, para ir completando celdas que te van a ir dando combos. Pero es un role a ride, ¿no? Es que no tiene nada, ni de role ni de ride. Bueno, de ride sí, el que gestiona recursos, pero solo lo haces con... No, pero es libre, usas cartas para generar. Pero las cartas es lo que haces para generar recursos. Son los eventos. Eso es. Y luego lo que haces es generar esos recursos, cobras esos trabajadores de diferentes colores, diferentes combos te van a dar más trabajadores. Y tienes una mini interacción con los demás, una tontería ahí, pero vamos, miserable. No, muy poquito. Es un solitario. Sí, pero bueno, con un poquito de interacción. Juegando y a mí me ha encantado. Es un mega combo total. A ti te puede encantar, Jorge, lo que pasa que no sé si es tu rollo. No, me estoy esperando. Sí, yo creo que sí, que va a ser mi rollo. Si hay combos, mola. Masnue, ¿tus ascesis? Yo no tengo ascesis. Bueno, tengo ascesis, tengo millones de ascesis. Lo que tengo es un criterio de cómo he hecho la lista, que es lo que más me he divertido este año. Ni cuándo ha salido, ni nada. Lo que he podido jugar este año, he jugado bastante y me lo he pasado bien. Y el primero es... Marvel United. Lo tengo en el club y me divierte. Para acabar una sesión, siempre un Marvel se juega y ya está. Es rapidito, es súper divertido y es bonito. Y el día que lo pinte, va más bonito todavía. Y te puedes pillar, como ha hecho el ortopillo en Etsy, el tapete del Capitán América y ya de lujo. Es muy chulo, es de un chaval de Alicante que hace unos tapetes brutales. Aquí podría haber habido muchos euros, pero este Mario me divierte mucho. A mí es un juego que me ha gustado. Y Alberto, es que probaste solamente... Y le he echado un montón de partidas. Igual no te gustó la mecánica. No, el tema es que... Dime, Javi. No, no, que quería saber cuál era el criterio de Manuel y el tuyo. Porque no nos hemos dicho el criterio de cada uno, ¿no? El mío jugados en el año que hayan salido en 2021. ¿Tú, Manuel? Eso, que me haya divertido este año y que lo haya jugado bastante. Vale, el mío es que los haya probado por primera vez en 2021. Bueno, el mío es también parecido al tuyo, Javier. Pero los tuyos son que hayan salido en 2021. Los míos no. Los míos pueden haber salido en el... Bueno, yo tengo dos que han salido en el 20. Y uno de ellos ha salido mucho antes. Vamos, que tu propio criterio te lo ha saltado. Bueno, os cuento. Mis ascesis. Mis ascesis. El Streets, un juego de los creadores del Villagers que lo saca ahora Rakis. Juego de colocación de losetas con mi persital muy chulo, muy original. Me gusta. No hable de los ascesis. Solo nombres y para adelante. Bueno, y el nombre, pero ese no se suena tanto a la gente. Es verdad. No lo había visto. Y luego Living Forest, que es el de Maldito Games. Y mi número 10 sería... Espera, Living Forest, tío. ¿Tostón? ¿Un tostón? Bueno. El 10. Número 10, para mí, Nidavellir. Fue de los primeros juegos que jugué este año. Que creo que lo probamos a principio o justo de año. Sí, yo lo probé contigo. Y me gustó mucho. Está bien. Es un juego que al final es como una especie de deck building, back building. Pero en realidad es de coin building. Tienes que ir mejorando monedas. Monedas. Y ahora me he cogido la expansión, pero todavía no he podido probarla. Así que, bueno, top 10. Para mí, juego ligerito, dentro de lo que cabe, dentro de la lista. Y mi criterio ha sido más o menos juegos del 2020-21 que haya jugado este año. O sea, no puedes meter todos 20 porque algunos son de 2020 europeo o internacional. Y ya ha salido en 2021 en España o cosas así. ¿Quién lo ha sacado este, Jorge, el Nidavelli? Este, maldito. Maldito. ¿Sabéis que la semana pasada me dijisteis los juegos para que comprara y tal, los que me recomendaste? Tal cual termine el programa, lo pedí para Reyes. Todos. Creo que me van a llegar todos. El bolquete. El bolquete. Ya haré foto de caja. Venga, pues vamos por el top 9 de Javi Legacy. Te lo pongo si quieres. Ya, ya, ya. Están mirando chuleta. Sorprendentemente, a Manuel le va a sorprender esto también. Y a mí, a mí me sorprendió. Pero lo pongo en una balanza, ahora mismo me lo están pintando y Kikas, Kikas, es que me ha flipado. La verdad, ese juego me ha sorprendido muchísimo. Y lo he mandado a pintar y, joder, la verdad que agradezco porque no es el típico juego que a mí me gustaría, pero, joder, la verdad es que es un juegazo, eh. Y de gran dureza, ¿no? Por lo que he oído siempre que tiene una dureza bastante... Sí, de hecho, fíjate, con el primer malo y lo paso una vez, yo por lo menos. La verdad que... El segundo no sé cómo va. Nos lo descubrió Manuel y lo ha movido mucho, eh, al final. Habrá que estar atentos a ver si vuelve a estar tirado de precio porque este estuvo al 50%. ¿Te lo llegaste a comprar, Alberto? No. Lo jugamos contigo, ¿no? No, lo trajisteis, pero no lo jugamos. Lo tenemos pendiente de jugar ese. Vale, vale. Cuando lo juegues lo compras, seguro. Pues mira, elección sorprendente de Javi Legazi porque ya te digo que a mí me sorprendió y me intriga. Ahora, la verdad, que estoy intrigado con este juego. ¿No has jugado? No, todavía no he jugado. ¡Uf! Pues a ti te va a encantar. Pero vamos. Es probable. Es probable. Bueno, Alberto, ¿tu top 9? Mi top 9, pues como no podía ser de otra manera, un euro duro. Golem se ha quedado mucho más abajo porque es verdad que no le he podido dar más partidas. No, yo he pensado que iba a ser top 1 y Javi, cuando le terminé la partida aquella que jugamos, yo le dije, Javi, este es mi top 1 del año, seguro, seguro. Y se me ha bajado mucho por eso porque al final han entrado, ¿me estoy quedando enganchado? ¿O me lo parece? No, no, ya está, ya se lo desenganchaste. Vale, que eso, que me generó alguna dudilla y tal y bueno, se ha quedado en el 9. Tengo que darle más partidas, seguro que va a ir más arriba. Este es de la escuela italiana, de la gente de Coimbra, del Mamater, Lorenzo el Magnífico, creo que... No, del Coimbra no. Sí, Brassini hace Coimbra. Lo que pasa es que no son los tres, pero Brassini hace Coimbra. Sí, es que es una mezcla, al final es una mezcla. Lo que hacen los tres creo que es el Lorenzo el Magnífico. ¿Vale? Y este Golem, la mecánica que tiene es la mecánica de las canicas, que hemos hablado más veces, de potenciar una acción dependiendo de los colores de las canicas, que salgan en uno u otro carril. Y eso me gustó. Luego, el juego como tal, pues es un despliegue, un tablero feo, el diseño gráfico no es el más bonito del mundo, pero a mí ese tipo de juegos me gustan. Con lo cual, el 9, Alma Mater. Uy, el 9, el 9 Golem. Alma Mater, dice. Dice Alfon GMR y se ha subido desde que tira bien las canicas. Madre mía, tío. Lo de las canicas, ¿eh, Manuel? A mí se me ha caído también tanto que lo he vendido. Sí, a ti se te ha caído más. Bueno, señor Masnue, sorpréndenos con tu top 9. A ver. Lo tengo, lo pongo en el 9 porque, a pesar de que me sigue gustando, lo tengo tan quemado de Wargain Arena, he jugado 100 veces tranquilamente. Y en físico unas pocas también, uno contigo y con la expansión, y la verdad es que eso me parece un juego redondo. Lo hace todo bien. ¿En Wargain Arena lo puedes jugar con expansión ya o...? No, 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 pero da igual. Yo me meto ahí, tengo una horita o media hora, me meto y lo juego. Siempre hay gente para jugarlo, por lo menos a dos. O sea, a dos y a tres se suele encontrar gente. Es que este puñetero juego va bien a todo, tío. Va bien a todos los números, macho. Se puede jugar con la otra cara del tablero, porque puedes elegir. Vale, pero está muy bien. Y con la expansión va a ser un pepino esto ya. Y a ver si hago, si juego la exploritario ese que hay en internet. Y ya flipo. Mira lo que dicen por aquí, que debería estar más arriba. No te preocupes, estará más arriba. No, porque es que yo creo que lo quemó un poquito, ¿vale? Es un insulto, Manuel, a este juego. Vale, nadie ha dicho el nombre del juego para la gente del podcast, ¿eh? Arnak. Ruinas perdidas de Arnak. Es verdad, tenemos que tener cuidado con eso, que nos ven... Perdón, 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 perdón. Gracias, Dani. Venga, pues nada, ahora es mi turno y para mí el top 9 de este año es otro juego de maldito. ¿O poco? Hay unos cuantos en mi lista, sí. Y no es otro que el Furnas, juego que salió internacionalmente en 2020. Aquí se editó en 2021, que se está jugando mucho más en 2021 en general, a modo internacional, por lo que voy leyendo en BGG. Juego de combos con cartas, con gestión de recursos y producción de los mismos recursos. Tiene un automa que funciona muy bien. Tiene un sistema de subastas que me chifla. El arte me recuerda a London y es un arte que me parece muy agradable. Y trae una carta promo de la Cruz Campo. ¿Qué más queréis? Pues ya está, pues eso. Una cosa, Jorge. Cuando me traes este puto juego para probarlo contigo, porque es que yo sé que este juego me va a flipar. No lo he jugado tampoco, ¿eh? No lo he jugado. Y una cosa más, Alberto. Trae tapete también. Y lo mejor de todo, que te entra el tapete en la caja. Con la caja del tapete. Puedes hacer una muñeca rusa. Tiras el inserto, coges el tapete, lo metes dentro de la caja y queda... Espectacular. Top 9. Madre mía. Pues genial, tío. Pues... Este me apetece mucho jugarlo. Llevo tiempo detrás de él. Así que el próximo día que quedemos y que hagamos una quedada, que se pueda, pues este tío... Debe ser un juego rapidito, tipo London, ¿no? De 40 minutos. Sí, ya rápido, rápido. Sí. 30-35 minutos. A ver, también el número de jugadores hace que se suba un poquito más, pero a dos jugadores en 30 minutos está ventilado. Y una explicación facilita, no tiene mucho, ¿no? Sí, no. Es mucho. Lo he explicado. Venga, pues se lo ha sacado. ¿Cómo? ¿Se lo ha sacado el churri este o no lo ves? No, no, no. No, porque el combo y demás todavía. Yo creo que no... Además, yo creo que la temática tampoco le llamaría. Venga, antes de pasar al top 8, vamos a poner otro vídeo de nuestros seguidores y es el turno de los gatos de Miriam. Buenas noches a todos. Hoy tenemos una noche especial. ¡Bienvenidos a las galas de Cajas Cómodas para Gatos 2021! ¡Cómo mola! Ha habido mucha variedad en general este año de cajas en las cuales hemos tenido diferentes formatos. Cajas pequeñas, cajas medianas o cajotes. Y la verdad es que hemos probado bastante de ellas. Como pueden comprobar, esta fue una de las que más nos ha gustado. Pero... Mira, la prueba a todos. Ya vamos rápido al grano que se nos acaba el tiempo. Nuestro top number one ha sido... ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Etherfields! Pues, oye, que me queda la duda de si este vídeo está ensayado. Porque es un crack el gato, ¿eh? Pero una máquina, macho. Me voy aquí, no, no. Al final elijo el Etherfields. Así que, bueno, pues mira, Javi además estará muy contento, ¿no? ¡Qué chulo! Sí, el vídeo es que lo estoy viendo con... El vídeo, el vídeo, el vídeo. ¡Dale, dale! El vídeo lo estoy viendo como con 10 segundos de retraso aquí en la tablet. Y lo he visto ahora y... ¡Joder! ¡Qué jugado! Está muy burrado el vídeo. Ya os digo, hay vídeos muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Los he colocado así, un poco en orden de llegada. Y he empezado por el 9. Por petición popular. Porque queréis dejar a Fantastic Javi para el final, pero... Sí, porque este loco no os va a hacer alguna. Entonces, mi sem es el número 8. Perfecto. A la sorteo. Ya dice aquí, Nuria, dice... Hola, me acabo de conectar y me he fijado que esa es la casa de Ana, una partida. Es un croma. Venga, pasamos con el top 8 de Javi y Legacy. Sí, Nuria, son pareja. ¿Qué es? Hay gente que todavía no lo sabe. Por cierto, voy a hacer una... Hemos puesto para que nos hagan un vídeo de preguntas que vamos a grabar en Año Nuevo. Creo que en Año Nuevo. Por si queréis mandar las preguntas al Instagram de Ana para... Bueno, pues de lo que sea. Y hay gente que está preguntando que quién somos y todavía no sé. Sí, vamos a hacer un vídeo. Yo voy a poner la pregunta, la voy a adelantar ya. ¿Es verdad que Javi y Legacy come verduras a escondidas? No, no lo es. Bueno, top 9, top 8 de Javi y Legacy. Y me vais a permitir un segundo, un segundo solo, ¿eh? Sí. Que vengo en nada porque mi vejiga no aguanta más. Vale, te pongo el mute que es capaz de que suene el chorrillo. Ahora vengo. Pues, bueno, yo he puesto en este caso el MyCity, que lo jugué la campaña entera con Manuel. Fueron 20 y pico partidas y nos ha gustado muchísimo. Y como me lo he terminado, es un Legacy. Y Nova está bien. Y lo pasamos súper bien. Pues creo que lo quería meter en el top. La única putada de este juego es que queda un juego que no es tan interesante. Que no es jugable, ¿no? Sí es jugable, pero no es tan interesante como la campaña. La campaña merece la pena comprarse otra vez el juego y jugarla entera otra vez. Solo te digo eso. Joder, te pongo que me quedaba en el escenario 4. ¿Como con todos los juegos? Eso es quedarse en la cañita. La pregunta es, ¿te lo puedes creer? ¿De verdad la pregunta es, te lo puedes creer? Sí, claro. Es quedarse en la cuneta como en el Seven Continent Javi o Javier Calvo con el Tinted Grail. Quedarse en la cuneta, ya está. No, pero nada, a todo el mundo le pasa. Las cunetas de Avalon. El Tinted Grail, yo tengo, me he quedado en el 7, Javi. Haciendo lo bien. Me he quedado en la cuneta igual. Sí, sí, ¿otro? Yo he arrancado otra vez, pero me he quedado en la cuneta. ¿Has terminado una campaña en tu vida? Sí, una tienda. Perfecto. Seguimos. El 8 de Emanuel. No, va a Almera, creo. Espera, que lo voy a quitarle mucho. Venga, que ya estoy, ya estoy aquí para Almera. El número 8 es el siguiente. Imperial Steam. Igual, este es un juego que sé que va a subir mucho, va a escalar muchísimo. Impugno esto. ¿Cuántas partidas llevas? Las que sea. ¿A ti qué cojones te importan? Qué mal hablado eres, de verdad. Con los colegios no hemos estado. Sé que va a subir mucho más, pero de momento, con solo una partida, no le puedo poner más alto del 8. Juego muy chulo que nos enseñó y nos explicó Javi de forma magistral. Lo digo para ir quitándole el paradigma, ¿se dice? San Benito, San Benito. San Benito, San Benito es un bollo de San Benito. San Benito todo. Javi es el paradigma de la gente que explica mal. Juego muy chulo que nos explicó muy bien y jugamos una partida 3, Calvo Lillo, y es verdad que es un juego que penaliza mucho las primeras partidas. Si sabes jugar, vas muy bien, pero me pareció una pasada y a Javi Calvo creo que también le gustó y a Javi Legacy yo creo que lo tendrá más alto del 8. No hablo más porque imagino que le tendrán más altos algunos. ¿Listo? Yo quiero probar más. Es probable, es probable. Pues nada, vamos con Masnue, a ver cuál es la atrocidad que nos mete aquí en este top 8. En todo el top 8 de mierda de Manuel. No, este va a molar, yo no lo he metido porque no lo he probado. Uy, Manu, me lo he pedido para mí. Puppers Dungeons, muy interesante, muy redondo y ha desbancado a Dino World. Repito, Puppers Dungeons es el que he elegido de 8 para el podcast y para mí es el mejor, lo andáis ahí. Con daditos, rapidito y además es como un jueguecito de rol. Una partidita de rol que tienes que matar a tres malotes a base y bueno, encima puedes perder pero también avanzamos juntos en esa aventura con los demás jugadores y ya está. Muy interesante, muy pepinazo de juego para mí. Mira, mucha gente está contigo, Manuel, y yo quería apuntar que, bueno, llevando la palabra Dungeon en el nombre, era obvio que iba a estar en el top de Manuel. A ver, Dungeon yo es que lo colecciono, tengo cada mierda con el nombre de Dungeon en el nombre que no sé qué para venderla. Yo te puedo dar unas ganas, pero locas, tío, y me llega el día 5. O no, o lo mismo no está para el 5 y te traen carbón. Sí, oye, te traen carbón. El palé de Reyes. Pues vamos con mi top 8, que es otro juego de Maldito Games. Gracias, Álamo, por... Joder, está patrocinado, cabrón. No, escúchame, ¿qué quieres que haga? Es que son juegos de, los que me conocéis, sabéis, son juegos de mi rollo. Juego de tirar dados. Este es tu rollo 100%. Tiene una gestión de compra de dados y utilización como de mover bolsa, sin ser una bolsa, sin sacar dados de bolsa, pero tiene una gestión muy similar al Dice Master. Nombre. Cubitos, en el top 8, Cubitos de AEG. Sabéis también que AEG es una de mis editoriales extranjeras de cabecera. Y, bueno, aparte creo que es muy original en cuanto al diseño gráfico que tiene de los personajes. Te puede gustar o no, pero bueno. Pues eso, que está el gato, está los daditos de llama, del gato blanco, tal, tal, tal. Mola, me gusta. Tiene bastantes modos de juego. En mi grupo de juego ha encajado muy bien y por eso está aquí en el número 8. Efectivamente, juego del verano. En el verano le dimos muchísimo, así que... Pues no lo he jugado, pero me gustaría jugarlo. Es que a vosotros os gustó a todos, o sea que... A vosotros os gustó también, ¿no, Javi y Alberto? A mí mucho. Y lo he jugado mucho este verano. Sí, sí, yo lo mantengo. Lo he jugado mucho este verano. Necesita un inserto de plástico de los que hace Ana para los cubitos. Yo me he cogido uno de Fran de Jove y Ascala. Muy chulo. Dale, Javi, con tu top 7. Pues es... El Scarface 1920. Un juego que todavía no ha salido, pero tú lo has probado porque probaste por TTS, ¿no? Sí, lo probé por TTS con los autores y, bueno, pues en el 7. O sea, ya casi top 5. Para los que dudéis, que creo que cerraban el Playmanager ya. Va a ser uno de los juegos de este 2022 porque sale ahora en 2022. Creo. Creo. Y un eurazo con mucha interacción, con mayorías, con colocación, con cartas, Jorge, con cartas, con un poco de... Este sé que me va a gustar. Es durete, durete bien y luego, aparte, es precioso. La edición de luz, con todas las cositas, va a ser la bomba. Trae miniaturas, puede todo. Este, ¿cuándo sale? ¿Por quién? Por SD Games, pero no sé... Este sale por SD Games. Este año, yo creo que no saldrá para ese. Para ese año. Vale. Saldrá para ese año. A ver, crucemos los dedos, a ver si este año está el tema de los envíos un poco más tarde. Lo jugaré, pero no me llama la atención el escenario y el tema, por lo tanto... Pero bueno... Para Efren, que no es que no esté emocionado, es que estoy un poco pachucho y bueno, pues estoy con las defensas bajas. Pero estamos al pie del cañón. Pero te tomas un Danacol ahora mismo y estás a tope ya. Claro. ¿Quién le ha puesto lo del virus? ¡Qué cabrón! ¡Nadie! Hostia, yo pensaba que era nieve, tío. Sí, sí, menuda nieve. A ver que entonces se lo pongo. Bueno, venga, vamos al lío. Estamos con Alberto y su top 7. Mi top 7. Y se viene Bull Lake, de mi estimado Pfister. Bull Lake es un juego chulísimo que tiene la mecánica de cartas, de gestionar cartas, mientras que pones cositas en tableros y desbloqueas tu tablero personal, que a mí esos juegos me flipan. Todos esos juegos que quitas cositas de tu tablero, los pones en el tablero, que te vas desbloqueando, que haces combos, que encima se tiene cartas. Lo pongo abajo porque es que he tenido un lío con mi top 7. De aquí para arriba, tío, he tenido un mogollón de dudas. Entonces ya lo he hecho por pequeños detalles. Y este Bull Lake, que es un juegazo y que a mí me flipa muchísimo, lo he metido aquí porque quizá no es el juego más bonito del mundo. Y es la pena que tiene este juego. Pero por lo demás, el juego está muy bien. Tiene mucha jugabilidad, aunque ya no hay gente que lleva muchas partidas y dice que no tantas. Pero es verdad que en la disposición del setup te varía bastante la puntuación del final de la partida. Pero bueno, habrá que jugarlo más. Este es un juego que sí que le he jugado cuatro o cinco veces y a mí no me ha parecido repetitivo. Ese es mi top 7. Es feo como Javi de espaldas. Es feo. Yo no le veo tan feo. Lo veo un euro en... No le veo más feo que un... No sé qué decirte. Que cualquier otro que haya sacado Pfister, por ejemplo. No, tío. Greg Wester Train. Greg Wester Train. Vale, y la edición nueva sí. Vale, bien, bien. No, no, la vieja, la vieja, la vieja. A mí en sí, pero... Es más agradable. Moonlight, la primera partida me gustó y se me ha ido desinflando y ya no... Dice que Almera está patrocinado en este top por una partida. Pues claro, si es que al final la gente que sabe de juegos, tío, pues está de acuerdo en muchas cosas, claro. Pero yo lo veo muy bajo para ti. No sé qué vas a sacar. Tienes ahora con dudas. Oh, ya verás. Vienen cosas, tío. Vienen cosas espectaculares. Yo que lo sé todos. Yo sí que lo sabes, tío. ¿Quién va a hablar? Pues vas tú, Masúe. Almera saca el golem, el Imperial, el Bunley, no sé qué va a sacar ahora. Vamos a ver. Bueno, pues el portero baldomero, el cinquillo... Una cosa, tío. Solo quería decir una cosa, que seguimos con el top, ¿eh? Seguimos con el top 7 de Manuel. Estudios. Me voy a acabar. ¿Por qué la gente dice que este es un mal año? Pero además que se le llena la boca de decir, ¡Pues mierda! De año de juegos, tal. ¿Por qué le han llegado tal mismo? Te digo una cosa. Llevo oyendo lo del mal año desde 2018, ¿eh? A mí me ha partido un año espectacular. Me dijiste lo del top 10 el otro día y dije, joder, no voy a tener el top 10. Me puse a pensar en lo mismo que tú. Tengo 60 juegos, 60 artes, tranquilamente. Me volví loco. Pero también para los malos, ¿eh? También para los malos. También para los malos. Malos hay todos los años, ¿eh? Pero ha habido muchos juegos. Y yo, tío, tengo un top de muy buena calidad de los que se van a quedar muchísimos en la colección. Pero de muy buena calidad. El top es buenísimo, tío. Pero yo no sé. Hasta el año de... Te dice Fren, ¿eh? Todos los años, todos los años. Son una mierda por decreto. Ya está. De verdad, Fren. La buena calidad está bien. La buena calidad está bien. Hay gente que le mola más vender eso, tío. Que es un mal año. Mientras hay a The Building, todos los años son buenos. Soy muy sencillo. Tú ves Homer Simpson que solo tiene en la cabeza cerveza y tal. Pues yo tengo The Building y sexo. Ya está. No hay más. ¡Hala! Es verdad, tío. Soy un tío sencillo. ¿Vale? Se pega a la parte de Guarro. ¿Por qué? Hombre, Guarro, ¿no? Nada, nada, nada. Por los The Building. Número 7 de Manolito. Aquí viene el Pandemic Legacy año 0. A ver, es el último que hemos jugado con la pandilla de los Legacy. El mejor de todos. Y hubo risas. Vamos. Sobre todo cuando Javi se metió en un sitio y la cagó vilmente. Nos estuvimos riendo de él un mes entero. Hasta la siguiente partida. Y es un pepino este juego. Es el mejor de todos. Los Pandemic y ya está. Muy entretenido y con muchas risas. Y es lo que yo quiero reírme y pasármelo bien. Y encima, pues, os puedo asegurar que tenía por lo menos 12 partidas. En la partida 3. Joder, Almero. Tío, lo siento. No tiene ni uno terminado, tío. Y tienen todos empezados. Todos, todos. Mira, mira. Qué decepción, Manuel. Claro, porque hay gente que lo espera más alto. Vale, yo pues, yo es que, es que mi tope es de risas. Es de pasármelo, de verme lo pasar bien este año. Yo puedo haber metido el Tricerion, pipipipipapapapapa, pero me gusta bien este. Vale. Venga. Bueno, Almero está pensando ya al modo no los estrenos siquiera, como va a pasar con el Clan Legacy. El Clan Legacy, tío. Es que el Clan Legacy quiero hacerlo bien. Entonces, por lo menos... Esa frase la he oído más, que lo de este año es muy malo. Quiero hacerlo bien. Entonces, quiero buscar el grupo adecuado para, por lo menos, hacer cuatro partidas. Ah, vale. A los cuatro, no vale. Pasé con la media. Madre mía. Yo pensaba que la frase que más habías oído este año, Javier, era la de yo ya y tú. Joder. Venga, va. Ahora lo pillo. Venga, número siete. No lo has pillado. No lo has pillado, ya lo sé. Ya te lo explico otro día. O te lo explicas, Ana. Venga, número siete. Bad Company. Aunque aquí, en España, los chicos de Asmodee lo han llamado como malas compañías o lo van a sacar como malas compañías, yo estoy muy contento de haberme lo pillado en Essen, muy contento que me haya gustado y muy contento de no comprárselo a Asmodee. Me da pena que no lo hubiera sacado a Rakis porque sí que hubiera comprado el juego en castellano. Y me ha gustado mucho otro que ha encajado muy bien en el juego. Sabéis que me gusta mucho también esta temática de juegos en los que todos los turnos juegan todos los jugadores, que se tiran dados, que se van mejorando tu banda de atracadores y encima tiene como un mecanismo de completar una serie de quest o de contratos y tienes a su vez que huir de la policía y te van dando beneficios y demás. Muy chulo, ha gustado, ya lo digo muchísimo, incluso varias partidas en la misma noche, o sea, que guay, muy, muy guay. Me gustó mucho este juego, Jorge. Muy, muy de tu rollo. Funciona fenomenal, tío. Y este es, a mí, no me digas por qué, me gustó un pelín más el batallas, ¿cómo se llama? Cósmicas, ¿cómo se llama el otro, el de maldito? El Space Base. El Space Base. Ese es más con Vero, pues fíjate que... O mejor, hombre. ¿Es mejor Space Base? No, hombre, el batcompario yo creo que de todos los que hay de este rollo es el que mejor, o sea, para mí es el top. Para mí a día de hoy creo que también, pero solo por el hecho de que tiene más cosas, tiene más... Sí. Y tiene un rollo también más euro, Alberto, por eso me sorprende que digas, Space Base mola muchísimo, pero es mucho más con Vero y tiene el hándicap de la iconografía, que no todo el mundo se atreve con eso. Y los dos, estos dos, me han gustado bastante más que Valeria. Mejor que Valeria, sí. Y que Machicoro, años luz. Bueno, Machicoro, no, pues vamos a dejarlo. Efectivamente. Venga, pues antes de pasar a la siguiente, pues toca turno de vídeo. Joder, qué escaleta, qué bien llevada. ¿Cómo lo organizas, tío? Qué bien estamos, qué a gusto estamos en las cositas de Josh. ¡Ay, yo el niño! Y, bueno, pues toca el turno al número 7, que no es otro que Santi Pereza, ganador del último sorteo. Este escenario me suena de algo. Bueno, en fin, soy usuario Santi Pereza, el ganador del sorteo del Córdoba, y vengo a deciros rápidamente el juego, mi juego favorito del 2021. No sin antes hacer mención a otro que ha estado a punto de ocupar su posición, que es el Dune Imperium. Recomendadísimo. Si no lo habéis jugado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y, finalmente, mi juego favorito de este 2021 es el Amanecer Rojo. Juegazo de combos, parecido al Fantasy Reams. Si no lo habéis jugado, jugadlo. Cuanta más partida, más divertido. ¡Hasta luego! Muy buena lección, sí señor, sí señor. Un tío que entiende de juegos, que le gusta disfrutar. Yo le gustaba el Amanecer Rojo. Soy un mierda, no debería estar en un canal de juegos de mesa, claro. ¿Por qué, joder, yo qué sé? No le he jugado. Vas a abrir cuando yo hable de rol ahora. Dijiste que no te gustaba el otro, ¿no? Es que es igual. Me gustaba el... ¿Fantasy Reams? No, no es que no me gustara, no me dijo nada. A mí, personalmente, no me dijo nada. Es igual, prácticamente. Igual, con un poquito más, pero es igual. Un poquito más, nada más, pero bueno. Venga, pues nos vamos al top 6 de Javi Legacy, que es el... Chulo de Maidai. ¡Toma ya! Venga, pues menos mal que la has metido tú. Esto sí que fue una gran sorpresa. No de Javi, sino que yo cuando lo probé, para mí fue una gran sorpresa gratificante. Yo lo probé la primera semana de enero, o sea, imaginaros. Y que me invitó Luis Sirvulden a su casa a jugarlo y se lo compré en el acto de Lolin en su casa porque lo quería vender. Lo probé con él y me flipó porque la verdad que me esperaba un zombicide. Y resulta que es un juego muy distinto y que mola mil. O sea, mola mil. Estoy esperando a ver si sacan una Season 3 en Kickstarter, que yo creo que este año 2022 se atreverán con ello y completen más el juego. Me lo han pintado entero. Tengo entero pintado con todas las expansiones y con todo. Todavía no lo he estrenado pintado, así que a ver si lo estreno porque es flipante. Y bueno, pues ya está. Chulo de Maidai, vamos. Gracias a Luis Sirvulden por todos sus chuletones y por estas cositas. Los chuletones de Sirvulden nos han gustado mucho a todos, cabrones. Estaban riquísimos. Una cosa, Javi, dices que en este año va a salir una tercera oleada. No hay nada asegurado, pero casi seguro que sí. Lo que te aseguro es que va a salir el RTI. Los básicos en el castellano. Y si no te lo pillas... Yo te estoy hablando de una campaña nueva de Kickstarter, de esta gente del chulo temporada 3, Season 3 o Season 4. Te estoy hablando de cajote, de cajote de extras que tiene Javi y yo no tengo, pues está en inglés, cajote de extras de Javi. No, 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 no. Hablo de que en Kickstarter van a salir, seguro este año va a salir otra vez una campaña nueva con nuevas expansiones porque esta gente no es gilipollas, lo que da dinero da dinero. Y lo lleva pidiendo la gente mucho, así que van a hacerlo seguro, vamos. Faltan un montón de primigenios. Te hacen una pregunta indiscreta, Javi. ¿Cuánto te ha salido pintarlo, muy caro? No, no me acuerdo. La verdad, yo no voy a mentiros, pero no me acuerdo. Pero muy caro, no. O sea, muy caro, no. Estamos hablando de todo. Todo el juego, todas las expansiones, no sé, no sé por cuánto. Más que el juego. Más que el juego, sí. Siempre. Siempre. Sí, sí, sí. Aparte, el juego me lo vendió muy bien Luis, pero más que el juego de manera normal. Yo voy a esperar a que salgan el cañal y me cojo el retail. El Tancor del Tancor recomienda la Season 2. La Season 2, el básico, y los dos expansiones de bichos tochos que vienen también de Amodet. Y tiene cuatro bichos tochos y un montón de secundarias. Ya está. He tenido aquí el juego durante dos semanas, por lo menos, de Manuel, y ni lo he sacado de la bolsa, tío. Es que no me da la idea. Yo sé, en el año que viene y te enseño. Bueno. Vale, Alberto Almera. Bueno, pues, el Praga. Spoiler. Ponlo. El Praga es mi top 7. Perdón, mi top 6. Y os decía esto. La diferencia entre el Praga y Gun Lake son dos juegos que me han encantado, me han gustado mucho. Pero el Praga me parece mucho más bonito. ¿Qué tiene Praga? Pues Praga tiene un sistema de generación de acciones con un rondel donde vas cogiendo unas piezas que son las acciones que vas a hacer. O sea, dependiendo de donde las cojas, más arriba o más abajo, vas a hacerlas con más gasto o más baratas o con coste. Y tienes, os hablo de memoria, ¿eh? ¿12 acciones, Javi, eran las que había? ¿12 acciones, me parece? O sea, vuela. El puto juego vuela. Como no vayas a toda velocidad. Sí, a la delante. Muy poquitas. Muy poquitas. Como no vayas a toda velocidad, te quedas en mitad del recorrido. No te da tiempo a generar un motor potentísimo, pero en los primeros turnos te encaminas, pues eso, hacia el puente para coger huevos, hacia construcción de losetas de ciudad, a subir en la universidad. A mí me ha flipado el juego. Y tiene un modo solitario muy chulo y muy fácil de jugar. Bueno, lo tenéis en, tenéis un modo solitario muy chulo en la BGG, que está colgado, imprimes unas cartas y la verdad es que merece mucho la pena. Mola, mola mucho. Praga top 6, pero bueno, ya es que ya veréis por qué se queda tan abajo también. Es que no me da la vida para tanto. Muy bien, pues eso. Fíjate que... Muy temático tu top, ¿eh? El Mesina, ¿eh, Alberto? ¿De qué? Mira, el Mesina lo he dejado en los accesses porque le jugué una partida y me gustó mucho, pero me pareció más sencillote. Praga tiene bastante más profundidad para mi modo de ver. Praga me robó, hombre. Medio duro, dicen por aquí. Preguntan. Praga es un euro medio, medio plus. No creo que nadie que juegue a los dos juegos te diga que Mesina es mejor que Praga, ni el autor del Mesina. No, es un 3 con algo. Sí. ¿Más Praga? Sí. Sí. De dureza. Sí. Praga es un euro medio con un poquitín más. Pero la dureza la da el que no te da tiempo a llegar a todo porque la mecánica es súper fácil. Al final las acciones que tienes son muy sencillas y no son nada difíciles de gestionar. Las acciones, ya os digo, es por el camino para ir a llegar al puente y coger monedas por un camino, lo que es una carrera. Luego, coger unas losetas de construcción que también te van a generar recursos y subidas en la universidad y en la catedral. Y luego tienes una parte que es un tablero personal tuyo que lo puedes ir mejorando para potenciar acciones. No tiene mucho más. Es un juego muy profundo con un reglamento bastante sencillo. Me ha preguntado el fisio que si es más difícil que Arnac. Un poquito más. Pero un poquitín más. Muy bien. Pues eso, un euro medio duro con unos cuantos huevos. Venga. Hay que tener unos cuantos huevos. Señor Masnue. Los tomates, me vienen los tomates. A la palestra, sí. Ahora le vienen los tomates a Manuel. Venga, preparados todos. Empezar a sacar la caja de tomates. Y a discreción. ¿Qué es esto, Roll? Madre mía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de Warhammer Fantasy? El enemigo en las sombras, ¿no? Es ese. El enemigo interior también se ve. Interior. Pues es una campaña larguísima de Warhammer, de un juego de rol que, por suerte, después de la pandemia hemos vuelto a retomar mis amigos de toda la vida con los que siempre he jugado. Y me lo estoy pasando muy bien. Nunca había jugado a Warhammer en rol. Y me encanta la forma de subir los personajes y es un mundo alucinante. Y lo siento, chicos, lo vais a perder. Nunca jugaréis estas cosas. Nunca andaréis por las calles de Middashane. Le vas a perdonar que yo he jugado mucho al rol. Sí. Yo también. Al rol player he jugado mucho. Y es una campañaza alucinante. Redonda, redonda. Señores, si quieres jugar a rol, que juegues estas cosas. Siguiente. No voy a hablar más porque es rol. Pues yo estoy con Santi Pereza, que es un gran juego y lo he jugado también muchas partidas este año y para mí el top 6 es el Red Rising. No lo pongo más arriba porque es que este año hay juegos muy buenos para que estén más arriba, pero cualquier otro año podría haber perfectamente ocupado un top 3. A mí es un juego que, que os digo, que me hizo además leerme las novelas. Las tengo ahí un poco abarcadas porque no me da la vida para más, pero también siempre... Te hizo leer de las novelas, pero no te has leído de las novelas. No, me he leído el primer libro y casi el segundo entero, tío. Lo que pasa es que no me da la vida. Es así. Y eso que creo que además tiene un arte chulo, que si lees las novelas todavía le ves más cosas al juego y te atraen mucho más porque ves más sinergias o sinergias o como queréis decir, es la palabra. Y nada, pues eso, top 6 y que si no lo habéis probado que os animéis a probarlo. Bueno, seguimos con otro vídeo que en este caso es de Jorge, un seguidor. Bueno, creo que el que aparece, no sé si será su hijo, corregidme. Si estás por aquí, Jorge, en el chat, corrígeme. Deciros que en todos los casos de que aparecen niños en los juegos, o sea, en los vídeos, es con el consentimiento de su familia o de la persona que me ha pasado el vídeo. Lo digo siempre un poco para que luego no haya problemas. No, porque nos van a chapar, yo qué sé. A mí me parece algo bonito, tío. Son vídeos muy chulos. Me vas a decir a mí que salgo con mi hija de 13 años. Por eso, pero que yo tengo que decirlo, porque esto luego lo ve mucha gente y ya sabéis cómo va el tema. Venga, así que... No creo que hayamos secuestrado al niño. No, bueno, bueno. Nos lo ha mandado su padre. Manuel Capazés. Pues eso, aquí está, con el número 6, Jorge. Hola, hola. Mi juego favorito de este año es el Arnac. Hola, tú. Lo primero es de pensar muy bien tus estrategias, no sé, y de matar monstruos. Y parece mucho el Arnac. Por eso yo le llamo, y mi familia, el juego de Arnac. También, cuando juego con mis padres, les remato. Como tanto. Adiós. Escucha, pues me ha mandado otro, lo que pasa es que ya hoy no me daba tiempo para ponerlo aquí, explicando un juego. El tío tiene un arte este chaval de la leche. A mí se me ponen la carne de gallina, los pelos de punta, cuando un niño así de la edad de Jorge explica un juego como el Arnac, tío. Que lo juega y lo disfruta. Madre mía. Que lo jugará bien o mal, pero lo disfruta. Porque se le nota que lo ha disfrutado, que lo disfruta. Que juega con sus padres, tío, que se divierte. Venga, ya vamos a jugar a jugador de mesa, coño. Guarrón. Guarrón. Guarrón con Coca-Cola. Pues venga, vamos con el top 5, en este caso, de Javi Legaci. Uy. Javi, el pobre está ahora mismo que se le apagó la sesión. ¡Ah! Es Adimo, de Lionshell Legacy of Greyhound. El juego de Adimo. De hecho, lo estamos jugando aquí ahora, que seguimos con la campañita. Estábamos jugándolo antes. Está todo... Madre mía. Está todo montado aquí en la mesa, para continuarlo mañana, si estoy un poco mejor. Y nada, bueno, pues es un pepino. Ana, le digo, ¡ayos en Legacy! Y ya está. Ya, da igual. Después le puedo pedir lo que haga falta, que si digo, ¡ayos en Legacy! Está flipado con ello. Ya lo decía yo. Pon un deck building en tu vida. ¡Punto! No hay más felicidad. Deck building es felicidad. Y si es Legacy, ya, mejor. Felicidad. Le digo, voy a verte la noche vieja y dice, ¡qué pesado! Digo, llevo el Lions en Legacy y dice, ¡vale! Madre mía. O sea, lo que no quiere es... Tú quieres que vengas, pero para jugar a la E11. Yo si traigo el Lions en Legacy y a Cristianito, puedo dejarlo y salir por la puerta ya del tirón, que ya está. ¡Ay, madre mía! No, buenísimo, ¿eh? Verdad, recomendable para la gente que vaya a terminarse la campaña. No quiero mirar a nadie. Bueno, venga, Alberto. Mi número cinco. Pues, haciendo honor al gran Jorge, pues, las ruinas perdidas de Arnac. ¡Toma! Pues, mira, parezco Camacho. Mira, mira. ¡Camacho! Otro que me parece un juego súper completo. Me pasa un pelín como a Manuel, estoy en esa fase, por eso lo he dejado descansar ahora un par de meses, que llevo sin jugar a él, porque lo estaba quemando, de verdad. Lo has probado con expansión. Expansión. Claro, entonces, eso está en otro top que tengo. Lo vas a hacer en los pantalones cuando lo busques. El otro top que tengo está lo de la expansión. Este Arnac me parece un juegazo. Lo ha dicho antes el primer vídeo, Alex Osat, que no es que innove, no es que haga nada nuevo, no es que tenga ninguna historia al frente a todos los demás, pero todo lo que lo hace, lo hace muy bien. Y hace un juego, un euro muy chulo. El nuevo canal de Almeras, Juegos a Medias. Patrocinado por la Pana Mateo. Los lunes. Campañas con una partida y Juegos a Medias. Bienvenido. Campañas con una partida, ese canal lo puedes hacer tú, Javi. Yo las campañas las termino, perdona, todas. Todas las que termines con Ana, pues pueden ser... Bueno, es igual, déjalo. Ah, vale, lo había pillado. Ya venga, ya lo he entendido. Campañas con una partida. Lo he entendido. Si es que estoy muy... Pobrecito. Pues eso, Arnac, juegazo. Todo lo que hay ahora a partir del top 5 podría estar en el medio del top 5 y son pequeños detalles. Juegazo. De hecho, me lo llevo mañana que tengo cena de Navidad. Vamos para allá. Venga. Manolito. Uy, que hago spoiler. Dale, Manolito. No, no te acuerdas. No, sí, ponlo, ponlo, ponlo. Si no viene, no te lo pongas. Maracaibo, el top 5. Señoras y señores, mi primer y único clinteo en mi vida. El único juego que he vendido en Castellano en Fundado y lo he vuelto a comprar. Lo puedes volver a vender, ¿eh? No. Esta vez ya sí que no. Porque pensaba que tenía una mecánica aberrante y no quería volver a jugarlo, pero lo he vuelto a jugar en el club dos o tres veces y he descubierto que no, que esa mecánica tampoco está tan aberrada. Y es un juegazo. Además, quiero jugarlo en solitario con la campaña. Y quedarme en el cuarto, en la cuarta partida. Para luego lo comentaron en el canal de Almera. Manolito, cabrón. Manolito, es un juegazo. Sí. Y la campaña es una pasada. Yo me he quedado en la partida número tres de la campaña, pero... Tienes lo mismo que un uso, ¿eh? Con todo. Madre mía. No, no, es un juegazo. Muy bien. Me alegra mucho que esté tan alegre este Maracaibo por tu parte, ¿eh, Manu? Muy bien. Este Maracaibo y este... Está en el mismo lugar, un poco más o menos, no sé. Nada más que este no tiene campaña. Luce, Maracaibo o Grego está entre dos raíles. ¿Qué decir vosotros? Nosotros... Igual. O sea, no. Si me ponen los dos, tiro un dado, una moneda y jugamos a que salga. Grego Western Train. Vamos, no hay color. Grego Western Train, macho. No, no, pero no por mucho, ¿eh? Mira, está aquí Jorge Alicates. Es el padre del chavalito que ha jugado, o sea, que ha salido en el vídeo. Dice que nos garantiza que juega muy bien a la RAC. Sabe gestionarse los recursos muy bien y no quiere que le ayudes. Te das cuenta luego que cuando decide algo, sabes un turno más allá de lo que está haciendo. Pues chapó, tío. Chapó. Enhorabuena. Tan malvado. Disfruta con él esta afición, tío. Le tienes el camino. Vas a disfrutar, tío. Envidia sana. Escucha, a mí ayer, que se lo conté aquí en Arcaro, me baja a calle y me dice, papá, me apetece mucho jugar un exit. Abro este. Y se puso a abrirlo, lo preparó y nos echamos un exit, tío. Es que tener en casa a una persona que le guste jugar, para mí, es que te cambia toda la historia, toda la vida. Te cambia la vida. Ya, ya, cabrón, ya. Oye, muy buena esa que han dicho, lo de que tienes mérito porque te has hecho, te has medio hecho todos, Almera. Hombre, pues tú sabes la cantidad de pasta que llevo yo en juegos legacy que no he terminado, pero es que podría hacer una lista, tío, desde el puto juego ese de barcos que es un mierdón terrorífico. ¿Cómo se llamaba aquella campaña de los barcos? Soy los mundos. Uy, el Seafol. El Seafol. Seafol. Todos los Seafol han encallado en el puerto de Masnue para hacer protos. Madre mía, vaya mierda de Seafol. Hasta el de Sting Mayer, pasando por el de Sting Mayer también, el de Xyde. Todos, todos a la vida. Oye, me molaría que un día acabaras uno y me preguntaras qué piensas de acabar, o sea, qué sensación te da acabar una campaña, tío. La verdad es que la gente tiene que sentir curiosidad, yo la siento. Vamos poco a poco. A lo mejor es que te da pereza, a lo mejor tienes una sensación de que te da pereza las cuatro partidas. Todos. De momento. No te quitan las ganas. La emoción. Hay gente. Todos los LFCs, que ya es suficiente. Hay gente en la vida que se plantea metas así en plan, me voy a hacer un Ironman, se están ahí preparando, tal. El día que lo logran, pues suben el vídeo a internet. Alberto subirá un vídeo de he acabado una... Entre vítores. Venga, voy al top 5 mío, que no es otro que el ANG, dioses de Egipto. ¡Campeón del mundo! Ahora ya me atrevo a decir tranquilamente que es el mejor de la trilogía de Eric Emelan. Me gusta mucho por estética, creo que está muy bien el tema de las mayorías, está mejor que el Blood Race, está mejor que el Rising Sun. El Rising Sun probablemente, porque no es tanto mi rollo lo de andar ahí comiendo oreja y demás cuando estás ante un juego de mayorías, no sé. Me parece mucho más redondo este ANG y muy recomendable. Tuve suerte de que al final me metí con todo lo que quería, lo tengo enterito en casa y lo pintaré para otra vida. Que me embalsamen y lo pinto en otra vida, porque en esta ya no me da. ¿Qué embalsamen? ¿Qué embalsamen? Venga, hemos COVID. Pues chicos, yo hablando de pintar, he reservado plaza para el verano para que me pinten un juego. O sea, porque tengo unos chicos que me están pintando el Docks of War, es un grupo de chicos, y tienen todos los huecos ocupados hasta verano. Y cuando le pregunté, porque me estaba terminando el software, me digo, ¿cuándo tienes hueco para el siguiente? Dice, ¿en verano? Y digo, vale, guárdame el sitio. Y dice, ¿para cuál? Digo, no lo sé. Digo, me tienen que llegar 70 gigas antes. Ya te lo diré en verano. El que llegue, te lo encajeto o el que más rabia me dé en ese momento. Digo, pero guárdame hueco, cabrón. Escúchame, tengo que leer este mensaje, ¿vale? Tengo que leer este mensaje, perdón. Dice, Moscovici dice, de cena familiar, llevo ya dos broncas, os dejo de fondo y yo os veo grabados, no sin antes suscribirme, aunque me la esté jugando. Escucha, ponnos aquí a la familia, ponnos aquí a la familia que les convencemos. Familia de Moscovici, este es el canal que tenéis que ver mientras tenáis. Claro. Es un canal familiar y agradable de trato. No hablamos de sexo, no decimos palabrotas, todo muy comedido. Otra broma que va a tener el pobre. Inclusivo, todo, ¿no? Ánimo. Venga, ahora tendría que poner el vídeo del número 5, pero no lo voy a poner. Lo voy a dejar para el final porque es un vídeo muy especial para todos y lo voy a dejar para el final. Y encima así os dejo con la intriga a todos, ¿vale? Ya, tío, me he dejado ahora mismo roto. Así que me voy al número 4 de Javi, que es el Córdoba. Juego que sorteamos hoy entre todos los participantes. El Córdoba. El Córdoba es el 4. ¿Eres un fanboy, cabrón? O sea, le jugaste antes de ayer. Y el Final Girl, que ha metido en el torneo todo lo que ha jugado la última semana. Con el labio así, con el labio así, con una cara de asco. Porque a Ana, bueno, a Ana no le gustó, entre comillas. No lo llegamos a jugar. Lo intentamos Manuel, Rubén, Ana y yo el otro día, pero no lo llegamos a jugar porque era imposible. Porque había visto un vídeo de una a velocidad por 3 y literalmente en un coche, mientras salíamos del cine y, bueno, no dio tiempo a prendérnoslo ni a jugar ni a nada. Conclusión. Jugamos el lunes. Con Rubén, con Cone, que está por aquí. Que hable Cone, por favor. Y con Cruzado. Y, bueno, Rubén hizo el tobogán del Acuópolis. Se lo hizo entero. Hostia, qué foto es. Y dio la vuelta de tirabuzón. Dio la vuelta de tirabuzón. Podría poner fotos, pero no tengo el permiso. A mí me parece escandaloso el juego, porque solo he jugado esa partida, pero posiblemente estaría más arriba. Me parece buenísimo, tío. Buenísimo. Muy largo. Muy poco para todos los públicos. O sea, no le va a gustar a mucha gente. Es muy largo. Pero me parece que tiene una capacidad de desarrollo ese juego en el que no estás haciendo lo mismo en toda la partida. Porque al principio de la partida, digamos que construyes un poco la ciudad. Luego la ciudad ya está construida. Te vas colocando. Y luego ya vas yendo a por los senadores y demás. Y haces, digamos que tiene distintos momentos. Es como una película larga. La introducción nudo y desenlace se ve muy clara en el juego. Y me gusta que, digamos, tenga etapas en las que vas haciendo cosas distintas en el juego. Lo veo bastante rejugable. Y de verdad que me ha parecido muy, muy, muy bueno. Hay gente que va a odiar este juego. Rubén lo ha odiado por la duración. Y porque, bueno, estaba quejándose desde el turno uno, la verdad. Pero, bueno. A mí el juego me parece que va a ser un pepino brutal, tío. La fase de compra de iguarios, colocación. Todo eso me parece que va a ser un pepino. Problema la duración. Creo que tienes que reservar una tarde. Y muchas veces tienes que quedar a hacer noche. Pero... Mira, si saben jugar todos, a cuatro, que creo que es el número. Pero, si saben jugar todos, tres horas está hecho. O dos horas y media. Depende de cómo sea la play. Yo hacía turnos de un minuto, de 40 segundos. Pero es que, claro. A mí es verdad que tenía mucho más tiempo para pensarlo. No, pero es un juego con curva. Entonces, una vez que ya te sabes qué hace cada edificio y tal, pues puedes hacerte una estrategia y vas a grano. Vas a grano y vas rápido. Pero, bueno. Bueno, yo quiero volver a jugarlo, pero no creo que me ponga loco. La explicación es súper importante. Que te hagan una explicación buena, como la de Cone, es clave. Ah, vale. Cone, ya me quedo más tranquilo. No, a mí también me lo explicó Cone. Me lo explicó Cone. Y lo explica súper bien. Y te digo que, vamos, yo le voy a plantear a Cone cogernos un día el TTS desde casa, aunque ya no está confinado, y jugarlo a dos, a ver qué tal va a dos. No creo que se atribuye. Error, error. No, no podemos jugar a los tres. TTS y a dos, creo que son mala combinación para ese juego. Le echamos unos turnos y ahí vemos. Lo que más es que ese juego, y me lo dijo, en verdad que lo dijo Cone, es un juego que echarle unos turnos, no le quiero dar el círculo. Si es lo que ha dicho Javi. Por lo que os he dicho, porque tiene fases distintas. El juego es que, al final, no estás haciendo lo mismo que al principio. Entonces, o te ves toda la partida o no tiene gracia. Vale. Y a dos no te lo recomiendo, Alberto. A dos no te lo recomiendo. Y TTS tampoco. O sea, se te puede hacer cinco horas, tío, con explicación. TTS va bien, hombre. Yo no me puedo meter en un sitio con una mascarilla, tío, cuatro horas a jugar un Córdoba, porque no la estamos jugando, tío. TTS sí puedes. No sé. Mira, Cone me dice que cuando quiera, pues Manuel, tú y yo, Cone, y nos jugamos una y tres a ver qué tal va. Si no terminamos toda la partida porque no nos da tiempo, pues lo dejamos como quede. Venga, yo por Alberto, me he jugado a San Córdoba. ¡Mato! Me he jugado a San Córdoba y ya está. Venga, Alberto, vamos con tu top cuatro. Pues mi top cuatro es un juego. Aquí estamos de acuerdo. Aquí estamos de acuerdo. ¿Ah, tú también estás? Bueno. Bueno, pues es un juego del año 2019 de Josh J. Carson, Adam Carson y Josh Bale Ghouls, o como coño se diga. Y ese es un juego que nos lo ha metido el Veneno Javi y nosotros que el Cloud Spire. Yo lo tuve comprado, ¿eh? Está en mi top. Está en lo más esperado para este año. Lo quiero coger. Lo quiero coger con todo. Me parece un juegazo, una idea de juego bestial. Lo de las torres, lo de las monedas, lo de comprar dados. Es brutal, tío. A mí me parece un juego completísimo que se disfruta mucho. Haciendo partidas en solitario y se disfruta mucho haciendo partidas en competitivo como jugamos Jorge Javillo. ¿Qué opinas tú, Jorge, de este? Pues mira, yo ya si quieres, te saltamos un momentito, ¿vale, Manuel? Pero es que también es mi top cuatro. Me gustó. No lo he puesto más alto porque no es de este año y temáticamente pues los que vienen a continuación son para mí más top. Y, bueno, de momento no creo que me lo vaya a poder comprar porque, bueno, ahora mismo no puedo pagar lo que costará. Bueno, a lo mejor un poco más adelante. He tenido un pequeño problema esta semana con el coche. Un pequeño problema, dice. Un pequeño problema grande. Así que, bueno, pues este año los juegos van a ser un poco a cuenta gotas y este se me... Alberto, que tiene campaña, que lo de España. Lo he visto. Qué bien, ¿no? Felicidades. Pues la pienso empezar y dejarla a medias. Os lo juro. A ver, dicen aquí cuándo sale. A lo mejor, a lo mejor está fijado para 2022, pero bueno, a ver, están preparando todavía. Están localizando todo. Cuando es el primer juego junto con el otro de Chip Theory. Que va a ser la compañía. Claro, eso es que la compañía de Chip Theory van a ser los primeros juegos que localicen en castellano con todo lo que conlleva. Entonces, bueno, de llegar, llegará. Yo creo que para finales, cuarto trimestre a lo mejor, tercer, cuarto trimestre de este año. O incluso, quién sabe, se podría ir un poco más por todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, bueno, yo de momento ahí lo dejo en stand-by. Yo creo que llegará. Yo lo compré. La foto de Florence 747 es horripilante, ¿no? Es horripilante. Lo iba a decir. Florence 747, por favor, que mete el avatar y te damos un... Madre mía, chaval. Te damos un juego o algo, tío, de verdad. Yo tuve un Spotify comprado. Comprado a... ¿Me tienes comprado? No, lo tuve comprado y me mandé un correo y le dije, por favor, devolverme la pasta y cambiar mi opinión. Porque no, al fin, lo pido a Javit, lo juego con George, juego con cualquiera. Con tu copia. Porque yo creo que no va a ser mi juego. Hombre, jugamos la campaña tú y yo, Manu. Vale, vale, la dejamos la campaña. Es brutal. Yo, claro. Es brutal. Venga, el cuarto de... Perdón, de Manuel. Que me lo he saltado. Que no es otro que el Tricerion. Qué peluda. La bestia peluda. Por mi niño. Juego de 2000. Esto es, pues es el juego que más me lo he pasado estupendo este año porque lo he jugado un montón. Es llegar al club con... Es el uno, ¿no? No, pues. Tanto como el uno, no. De llegar... ¿Qué más te ha gustado este año? Juego de hace seis años, ¿eh? Pero que ha jugado este año, que ha salido en castellano. Lo he jugado mucho y este, por ejemplo, no está quemado porque no puedes quemarlo. Yo, lo que decía, llegaba con Corea Club y decíamos, ¿qué jugamos? ¿Qué jugamos? Esto, esto, un Tricerion. Nos miramos los dos un Tricerion. Venga, un Tricerion. A lo de Magos, que es A2, con reglas especiales. Bonito es el amor, ¿eh? Y, bueno, tú sabes lo que es el amor ahora ya. Al fin lo he conseguido. Felicidades. Bonito es el amor, un Tricerion. Nos miramos y un Tricerion. Bonito es el amor cuando lo haiga. Nos miramos a los ojos y decimos, un Tricerion mientras nos besábamos. Me como los mocos, dice Flores. Flores. Flores, por favor. Podemos echar. Vanillad a ese muchacho, por favor. Qué chulo. Qué va, qué va, qué mola mucho. Es muy divertido. Bueno, vamos ahora con el número cuatro de los participantes del sorteo de... El cinco está saltado, ¿no? En Córdoba, sí, el cinco está saltado. Y, bueno, vais a poder poner cara a uno de los mix más emblemáticos de este canal o de esta comunidad, que no es otro que Danco el elfo que te da con el tranco. Aquí he venido a presentar, como nos pidieron los chicos del Rincón Legacy, mi top uno. Entonces, sin más dilación, os voy a comentar que es un juego que salió hace un año, publicado en español, aunque tiene, creo que algún año más. Entonces, no es de este año, quizá de este año tengo algún otro, pero este está por encima. Es un juego que se ha visto envuelto en la polémica últimamente, cosa de la que no quiero tratar, porque quizá los chicos del canal me banen. Es un tema un tanto escabroso. Así que ya sabréis de qué juego estoy hablando. No es más que... Spirit Island. Es que tú, como no estás en Telegram, ¿verdad? No me voy a desvelar mucho sobre él, puesto que casi todo el mundo le conoce, o mucha gente le conocerá, que por eso está ahí en el top ese de la BGC, BGA, o como se llame. Y nada, es un juego que para mí es top uno, porque desde que le cogí en octubre le he sacado un montón, le he jugado un montón de partidas, me encanta, me llama un montón sacarlo, no me cuesta sacarlo, y entonces, por eso mismo, por encima incluso de Dunning Pering, que es un juego que es de este año, o lo he hecho yo con él este año, le he dado muchísimas más partidas a este. Entonces, queda dicho. Mi top uno, el top uno del Danko, es Spirit Island. Así que sin la relación, chicos, que tengáis una buena entrada y salida de año, y que no se os atraganten las reglas. Bye. Qué grande, sí, señor. Como mola ponerle cara a la gente, tío. La primera vez que lo... La primera vez que escuché el vídeo, cuando lo estaba editando, cuando he dicho, que no se os atragante, digo, ahora dicen el tranco y la liamos. Mola. ¿Qué pasa? No sabes lo de la polémica en Telegram, claro, como no te pasa por ahí. En Telegram he leído algo y he escuchado cosas. El Telegram, Alberto, lo lee a medias, ¿sabes? Lo leo muy bien. Es que hago lecturas, pues eso, como las campañas, cabrón. Sí, bueno, movilita. La que le está votando hoy, la que le está votando. Yo encantado, ¿eh? Si es así, encantado. Mientras que vienes aquí el niño de San Ildefonso, cabrones. No, no, no. Sácalo. Hasta la lotería del niño nada, ¿sabes? Ah, vale, vale. Qué cabrón. Que Spirit Island es un juegazo, tío. A mí me parece un pepino brutal. No me meto en reglamentos, no me meto en el raptas, no me meto en paso de eso. No quiero saber nada de eso. Digo juego como experiencia de juego y a mí me parece muy chulo. Muy bien, pues nada. Vamos con el top 3 ya. Esto ya es el top del top. O sea, esto ya es arriba, a tope. De Javi Legacy, número 3, por favor. Que lo va a coger, lo va a coger. Ojo. ¿Pradera? 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 No, es el top. Bitoku. Me he reventado un dedo. Creo que lo he perdido. Poco hay que hablar. Bitoku es uno de los grandes de este año y lo tengo en el top 3. Todavía no he jugado con esta copia, la verdad. Pero una cosa, ¿eran juegos del mes pasado o del año pasado? Este es este año. Madre mía. Ya, pero joder. Que lo haya estrenado este año, es mi criterio. Que jugué por TTS este año y luego lo jugué en físico. Que aproveche. Que luego lo jugué en físico también en ESEN. ¿Y por qué la portada es distinta? Porque a mí me gusta más el ciervo, tío. Es la misma portada. No, lo que pasa es que yo he puesto la del ciervo. La del ciervo, claro. Sí, sí, la anterior. Ah, las reglas. Hubo una pequeña polémica y al final se cambió. Eso no son las reglas. Pues yo creo que lo han hecho bien al final. Han puesto una portada muy bonita y han dejado esa ilustración que también es muy bonita. Es que la del ciervo a mí me parece muy chula. Sí, pero era exactamente igual que la otra que estaba en el otro juego. Pero bueno. El Equinox que está aquí. Eso, es el Equinox. Perdón. Esperad que os lo enseño para que veáis la... Esa fue la polémica. Eso y que en francés, bitoku, significa... Pues sí, sí que se parece. Esa fue la polémica. Pero bueno, a ver, es que estamos hablando de un espíritu del bosque que se ha representado por un alce y no sé si, yo qué sé. Es como si un juego que fuera de palomas de la paz, sacar a dos palomas de la paz en la portada, pues, chico, es lo que hay. Pero es que el Equinox no es ni un juego, o sea que... Pero escucha, tío, David ha tenido la capacidad. No, el Equinox está súper chulo, ¿eh? El Equinox nuevo, chin-pum. Manuel, el Equinox mola un montón, ¿eh? Sorprendentemente. Como me gusta, me cago en la leche, que no me compré el golem. Edithian. Es verdad. Pues, tío, te juro que mola, ¿eh? A Ana y yo nos sorprendí un montón. Ah, si le ha gustado Ana y yo. No hay criterio. A Ana y a mí. No hay criterio. Ana y a mí. Ana y yo... Ana y el rey es la película. Y Ana y yo creo que también. Ah, qué susto más lo que han dicho en la película. No hablemos de mi película. La película se llama Ana y el rey, ¿no? No, no, es que hay otra que se llama Ana, pero no puedo decir de qué. A las hermanas. Venga. Callaros, por favor, ¿eh? ¿Tu top 3? ¡Acuéntala, cuéntala! No, mi top 3 es Tricerion. Estoy muy de acuerdo con Manuel. Me parece un juego súper chulo de Richard Armand. Y es un juego del 2015. Ojo que ya aquí hablamos de un peso de 4.22. Pero a mí no me... Yo le entré con mucho miedo al juego cuando me lo explicaron y demás. Y a mí no me pareció tan complejo. A lo mejor es eso. Pues un poco las expectativas que traíamos. Al final, me parece, de lejos, el euro más temático al que he jugado. El euro más temático al que he jugado. Tu hija no ha jugado al Tricerion todavía, ¿no? No, no, no. Yo, Tricerion no... Ha jugado a Vitoku. Vas a ver cómo te va a reventar, Tricerion. Lo sé, porque yo creo que esto es con temas... Por eso no se lo enseñas. El problema es que no tengo capacidad yo para explicárselo, tío. O sea... Me cuesta. Un día voy y lo explico a los dos. Sí, sí. A mí este me parece una pasada. La caja que nos ha traído maldito nos trae las expansiones. Tienes solitario esto, ¿no? Sí, tiene un solitario. ¿Y qué tal va? ¿Y él lo ha probado? Yo no lo he probado. Yo creo que no lo ha probado nadie, el solitario de esto, ¿eh? Este juego mola porque tiene bastante interacción. Entonces mola jugar la 4. Cómo te coloques en el teatro, posiciones y demás, también tiene mucho sentido. Y la A2, que viene especial para jugar A2, también está muy chula. Esa tampoco la ha jugado. Creo que es el callejón oscuro la expansión que es imprescindible y luego... El callejón oscuro que quedé con Cone y nos miramos a los ojos. Los callejones oscuros siempre molan, tío. Callejones oscuros hay magia. Es nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Un culito contra la pared, como decía Rubén. Mira, dice Cone que el solitario es un cacao. O sea, no es un cacao de juego, es un cacao de difícil. Dice BG Espacio que hay que jugarlo A4 y con AP, que es como se disfruta ahí. Pues te digo una cosa. Bastando arena. Yo esta partida la jugué con Manuel, con Cone, con José, el vecino, y yo. Y yo la disfruté mogollón, ¿eh? Y no tuvimos AP y no se me hizo nada larga. Yo creo que fueron eso, dos horas y media, tres horas. A mí no me pareció un juego complejo. Complejísimo, vamos. Venga, Manuel, que te veo ahí muy serio. Danos alegría. Alegría, otro rol, madre mía. Otro rol, otro rol, otro rol. Que ayer eche a este señor. Este es un canal de juegos de mesa, Manuel. Y no de juegos de mesa. ¿Es un juego de mesa cooperativo? Que se comen niños, se comen niños. Eso no sé, mira. Además está en el Javi. ¡Guau, aquel arre! Ya dirigido. Aquel arre. Pero la campaña, Manuel, contanos la campaña. La campaña especial de mi amigo Rafa, de Club Megatol, que nos llevó a andar tres horas por Madrid para meternos en la salsa del juego, de la campaña. Nos recorrió la zona de Madrid árabe, la zona de Madrid donde empezó todo el tema de las murallas y demás. Y luego lo jugamos en cuatro sesiones y me lo he pasado teta. Y os digo una cosa. Si lo jugáis y vosotros os lo pasaréis igual de bien. Porque Rafa lo dije muy bien. Y os puedo asegurar que esta partida la ha hecho él. La ha pensado él. Está muy bien escrita. Está muy bien narrada. Y os gustaría, de verdad. Y además me encantaría saber cómo lo resolvéis. Porque es muy, 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 muy divertida. Rafa es un crack en todo. No, no, en serio. Sí, exactamente. Entonces, se lo ha currado. Ojalá se lo publiquen porque está pensando en hacerlo y tal. Y sería la leche. Una campaña muy divertida. De tres o cuatro sesiones. De dos horas cada una a tres. Y a que el arre le gustó a Javi porque todavía no tiene por ahí. O sea, que no puede decir nada. Y entonces, cuando Javi canta eso de un rolero muerto a uno para mi huerto, ¿es como cuando Figo llevaba la camiseta del Barça? Eso es como cuando mi abuelo se hizo del Barça antes de morirse para que se muriese un puto del Barça en vez de un madrileño. La madre que os parió. Qué loco. Yo creía que el peor era Javi. Javi, el coronavirus, ¿lo estás sentando bien? Viene mi... Sí, está muy calmado, muy relajado. Lo corta la gente. Es perfecto. Yo dirijo también, sí. Una mierda. Estoy en un avión del poquito. Ana, dale. Top tres. Top tres de George. Ya sabéis, George significa calidad en juegos de mesa. Así que, Art Nova, en el top tres, Art Nova, juego muy chulo, juego de gestionar tu propio zoológico, un juego que aprieta. ¿Quién dijo que no me gustaban los juegos duros? Sí, me gustan los juegos duros, pero los juegos duros, grandes, es verdad, lo digo yo siempre. Me gustan los juegos duros buenos. Este además, por temática, me llama como biólogo, como zoológico, como epidemiólogo, Art Nova. Vamos con qué biólogo. No me gusta, tío. La vez que te ha dicho que es biólogo. Escucha, lo puede decir Ana Obregón y yo no, ¿no? Claro. Ana Obregón lo puede decir. No, Ana Obregón tampoco lo puede decir. Pero escucha, ¿lo has dicho? En plan... No sé, no. Muy gracioso, ¿no? Ana Obregón, bióloga... Hicimos un boli en la facultad de que soy biólogo como Ana Obregón, porque todo el mundo cuando le decías, no, estudio biología, ah, como Ana Obregón. Hay más biólogos. Bueno, pues eso. ¿Quién? Arnova, creo que cuando llegue en castellano, aquí va a hacer mucho ruido porque es un juegazo como la copa de un pin. Así que, bueno, pues eso, ahí estamos. Venga, dice aquí Dacos de Chaco y dice, buen álbum de fotos. Sí, es verdad, tiene fotos para aburrir. Venga, pues nos vamos ahora con un vídeo muy original. Probablemente sea el vídeo más original de lo que nos han mandado. Está muy currado y creo que os va a gustar mucho. En el número 3, nuestro participante, Balaitus. Balaitus. Bueno, ya van entrando todos. Hola Fantastic Javi, hola Primigenio, hola Balaitus. Vamos empezando, ¿no Javi? ¿Qué sorteamos hoy? Hoy íbamos a sortear un juego de estos que tiene Almera. A ver Almera, ¿qué tienes por ahí? Sí, ayer por fin conseguí hacerme con él y hoy lo vamos a sortear en primicia. Es un juego que tiene ya unos años. Escucha, que lo voy a explicar, ¿eh? Alberto Almera está en blanco y negro. Yo estoy con la calva, que bueno, que parece que en vez de la calva es, no sé, un gorro de natación. Y yo lo entiendo, ¿no? Y Javi tiene detrás de él un Issa Wonderful World, que es el juego que más odió el año pasado. Estoy aquí currada, tío, pero esto es una currada. Y Manuel está a oscuras con gafas del sol. O sea, es que son los otros. Es la mejor imitación ever. Están todos como yo, pero bueno, está bastante chulo. El Rumi Classic, un juego, ¿vale? Para uno a cuatro jugadores de ocho años o más. Pero no os dejéis engañar por su apariencia de euro sencillito, porque este juego tiene tela, ¿eh? Uf, sí, ese lo conozco. No me gusta demasiado. Tiene demasiada interacción, la verdad. Y no aporta nada nuevo que no aportara ya el Ederfield, como todos sabemos. Está bastante bien el juego. Aunque jugarías mucho mejor con las letras de luxificadas que vende Fran de Joviaskala. Que te hubieras entrado ayer si hubieras visto las cositas de Joves, porque son todos los miércoles a las 10 y media. Vamos con el sorteo. A las 10. Alexa, dime un número entre el 1 y el 235. Y Manuel con la goma abajo, miradle. El 5. El 5. A ver. Sí. Vale, y tú. A este le ha tocado ya alguna vez, ¿no? Pues nada, vale, y tú. Enhorabuena. Por fin te ha tocado algo, ¿eh? Un Rubikub. Todos sabemos que tu juego favorito de este año era el Stockpile, pero bueno, oye. Escucha, todos los nombres en el sorteo, todos los números son balaitús. Porque desde pequeño creo que no lo has escrito, pero está súper currado, súper currado, tío. Muy, muy bueno. Me ha gustado muchísimo. Me ha encantado. Yo no digo nada, es injusto, tío. Y Manuel con la goma es buenísimo, Manuel con la goma, ¿eh? Y con la luz apagada. Impresionante, y la goma, tío. Yo, o sea, se me saltaban las lágrimas cuando lo estaba haciendo. Digo, vaya crack. A ver, no perdamos el mensaje. Que él ha dicho que su número uno es Stockpile. Muy de acuerdo contigo, tío. Va a ser un súper juego. Fuegazo. Oye, bueno, un montón ponerle cara a la gente, tío. Mira, mira, mira. Aquí está, balaitús. Gracias, gracias. Me alegro que gustes. Además, hemos puesto cara a gente, tío. Un montón de... Me encanta, tío. Hay que verlo un poquito más grande porque sí que es cierto que tiene también la gracia de que en el sorteo todos son balaitús, ¿vale? Pero que tiene un mollón de detalles, ¿eh? Tiene un mollón de detalles. Sí, la he clavado, ¿eh? La he clavado, la he clavado. Os voy a decir una cosa. Lo voy a compartir en el Telegram, ¿vale? Del Trincón. Para que lo podáis... ¿Por qué no va a querer? Si lo pone aquí, qué maldad. ¿Por qué no va a querer? ¿Verdad que quiere el balaitús? ¿Tenés problema? No hay problema, no hay problema. Venga, pues seguimos con el top 2. El top 2 de Javi Legazí. Javi Legazí. Boone Lake. Boone Lake. ¡Holo, qué alto! ¡En serio! Sí. Sí. Sí, es que son juegos del último mes. Juegos del último mes, todos. Muy bien. No, ¿cómo que todos? Pero bueno, que todos. El chulo es de la primera semana de enero. Bueno, el lunes a lunes. Se te ha escapado. Se te ha escapado. Yo no puedo decir que nada. Scarface lo prueba a mitad de año. El MyCity fue de principio de año. No, no, no. Kick-Ass. No, esto desde hace meses. Es verdad. ¿Por qué lo pones tan alto, tío? Bueno. Porque realmente me ha gustado. Y le he jugado bastantes partidas. Entonces, me ha gustado mucho y... No sé, es que no le he visto yo el problema de la rejugabilidad ni nada. No, ni tampoco. Me parece que Pfister por fin ha vuelto. Yo creo que también es un poco porque a mí Pfister estos últimos años no me ha gustado. A la Caibo me parece una soberana basura. El Club City este es un vómito. Pero bueno. Y no sé, los últimos años no ha hecho nada. Y para mí ha vuelto a la senda. A volver a hacer juegos muy buenos. Y yo además le tenía totalmente fuera del radar. Pues salía en español a la vez. No pillé en ese ni nada. Y me ha sorprendido mucho. Y aquí está. Pues a mí el Moon Lake me ha gustado tanto y he recubriado tanta la fe en este tío. Que no voy a vender el Hong Kong este, el apagón este, el Tokio. Pero ¿dónde lo tienes? Déjamelo. Yo lo tengo en el garaje de mis padres. No. Claro va Manuel. Fue a mi oficina y te lo robó y me dijo, nunca se va a enterar almeral. Que lo sepas. Que lo sepas que está en la oficina de Javi. Y dije, déjamelo, me lo llevo. Y que no se va a enterar nunca porque no me va a echar de menos. Escucha, llévatelo, te lo regalo, pero con una condición muy grande. Que juegues una partida conmigo. Vale. No, pero si es que... Mañana en el hilo de venta de Javi Legacy a nombre de Manuel. Ponlo a 10-0. Que no, que no, que no lo vendáis. Que lo quiero, que lo quiero. Tengo que admitir que a mí el Moon Lake me gustó mucho. Lo hubiera puesto en mi listado. Pero como sabéis que no soy muy de euros y sabía que iba a salir en los vuestros porque no he querido meterlo. Yo he preferido meter otros que están para mí al mismo nivel prácticamente. Pero hubiera estado alto. Yo creo que este hubiera estado alto en mi listado. Me gustó, me gustó mucho. Es que es un juego muy chulo. Perdona, Juan. El Hong Kong tiene que volver a jugarlo para venderlo con más ganas. Que lo que digo del Moon Lake es que es un juego muy chulo y que entiendo que Javi lo tiene muy alto. Porque al final es un juego donde juegas en todos los turnos. El tema de la selección de las acciones mola. El avance en el río mola. A mí el juego, bueno, ya he hablado de él. A mí me parece mucho. Muy bien, muy bien. Bueno, Alberto, te tocó el top 2. Me tocó el top 2. Qué bien lo conoces. Lo conozco, sí. Hablaba antes de él. Así que... Correcto. Arnova. Yo le tengo un puestecito por encima de ti porque me parece el pepino que se viene, tío. De verdad, en cuanto veáis lo que es este juego, chicos, vais a flipar. Todo aquel que le gustó algo el terraforming, pues multiplicarlo por 10 y eso va a ser Arnova. Me parece un juegazo la selección de acciones, cómo mueves, cómo eliges, cómo vas creando el zoo, cómo va generando expectación. Muy bien. Lo del track que dice Javi que no le mola, que uno va para abajo, otro va para arriba y gana, ¿qué diferencia? Es que eso es lo de menos. Al final, la experiencia de jugarlo me parece muy bueno. Arnova, además de una producción bestial y calidad porque lo saca maldito. Con lo cual, esperemos que todo venga bien. Ojo, que no es una caja de 30 por 30. Esto es un cajote un poquito más estrecho, pero del tamaño de Galeries. Así que... Eso es. Bueno, bueno, pues nada. Arnac, número 2 de Alberto Almera. Y Manolito... Arnac, he dicho... Me puede la presión, me puede la presión del Arnac. Manolito, número 2. ¡Chan, chan, chan! Como no podía ser de otra manera. Bueno, podía ser de otra manera que es un poquito más alto todavía, ¿no? Pues si en inglés estaba bien, en castellano, pues mucho mejor. Espero que el grupo con el que estoy jugando se siga entusiasmando tanto como yo porque me parece que últimamente con el bicho pichichi, pues lo mismo. Vamos a volver a pasar. Estamos dejando de jugar, pero a ver si el año que viene nos lo acabamos a otra velocidad y con un montón de risas. Muy bien hecho, me parece redondo ese juego. Pero también depende del grupo. No es para todo el mundo. Hay posiblemente mucha gente que se quede en la cuarta partida, en la segunda, en la tercera. Gente sin criterio. Yo le tengo ahí y le voy a jugar, por lo menos para jugarme a la cuarta, tío. Será un éxito. Sí. Escúchame. Mucha hora que vas a hacer con los juegos que tienes a medir. Ya te digo. Ojalá lo juegues. Sí, te guste, la verdad. Muy bien jugado el Gran Legacy. Venga, pues voy con mi número 9. Bueno, si me conocéis un poco ya sabéis los dos que me quedan. Con tu número 9. ¿Será tu número 2? Perdón, con mi número 2 es que yo los... A ver, tengo aquí un montón de pestañas abiertas con un montón de juegos y con un montón de números. Entonces ya mi cabeza ya a las casi las 12 de la noche no procesa. Te pasa como a Javi que tiene un montón de cosas. Mi top 2 no puede ser otro que Doom Imperium. Estuvo mucho tiempo este año como top 1, pero la expansión de... Bueno, no voy a decir más. No voy a decir más que yo me vengo arriba enseguida y os lo casco todo. Así que nada, Doom Imperium. Juego muy recomendable para sobre todo cuatro jugadores. Con muchas ganas de que llegue la expansión nueva. Asmodé, tío. Deja de trolearnos y de tocarnos los huevos del Praga. Y bueno, pues eso. Perfecto. Con un montón de mecánicas. Ya lo han dicho algunos de nuestros seguidores al principio del programa. Que es un juego redondo y que lo compréis. Si no os gusta la película como a Javi, pues da igual. El juego mola. Ya está. Sabemos que valoro yo del Doom Imperium. Que es un juego muy fácil de explicar. Y a 2 va bien porque el bot mete gañita. El bot funciona. Sí, sí. El bot mete gañita, ¿eh? Y no es difícil de jugarlo el bot. O sea que... A mí me parece un buen juego. No lo voy a comprar, pero lo jugaré. Y es un ejemplo de que ha sido un muy buen año. Pues mira, antes de seguir con el top 1. Con nuestro top 1. Vamos con un vídeo también muy entrañable. Del niño de Dolphysio. Vamos allá. Espera, 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 espera. Moscovici. ¿Qué? Moscovici. Suscrito. Generaciones posteriores me recordarán como un héroe. Qué crack. Bueno, venga. Lo vamos a poner de principio. Claro, lo vamos a poner de principio porque... Venga. Me dejar juego. Di Feliz Navidad, Rincón, Legacy. Legacy. Sería, Legacy, ¿no? Sergio. Es que es muy difícil. Legacy. Legacy. Qué grande. Pues nada, encima una lección brutal, ¿eh? Otra vez el Arnac. Gustan los niños, gustan los mayores y gustan la gente. Es que es lo que hay. Qué chulo, tío. Niños con juegos de mesa. Niños con juegos de mesa. Cojonudo. Siempre. Y que tiene futuro. Futuro. Tres años. Ahí estamos. Enhorabuena a Dolphysio. Estás haciéndolo muy bien. Es súper salado el Peque. Dice que ahora se da cuenta, dice Javi Ascala, que ahora se da cuenta de la camiseta de Manuel Alvera y Jarkonen. Vladimir Jarkonen. Barón Vladimir Jarkonen, sí señor. Ahí lo tenés. Y el planeta, Primi. Primi Primi. Bueno, Javi, venga, vamos a... Espera, espera, vamos a hacer... Es un juego fácil y sencillo, pero antes de que digas Javi cuál es su top 1, aunque Jorge ya lo sabe, no funciona, Yo no juego, yo no juego. Bueno, y yo vamos a decir cuál creemos que es. ¡No se va a hacer mi padre! ¿Qué le llamo? No, no, que ya hizo lo de... Os vais a sorprender, ¿eh? Os vais a sorprender. Sí, porque ahora ha puesto uno del mes pasado, pero bueno. Ah, yo voto por Edelfield y me dejaría cortar un dedo de la mano de Jorge. ¿Sí? Pues me ha jodido vivo. ¡Manuel! Yo diría Edelfield, pero me estaba... Igual vayamos. Vamos a ver. ¿Cuándo le llegó a Edelfield? ¿Cuándo le llegó a Edelfield? Primera vez jugado en 2021. Vale, vamos a pensarlo un poquito, Dolmela. Yo digo que las chapas. Yo digo Edelfield. Yo digo el teto. Pero, coño, que Edelfield me llegó en 2020 y ya en 2020 llevábamos 25 horas jugadas. Claro. No jodas. Entonces, espérate, ¿cuál es tu...? Ah, joder, ya sé cuál es tu turno. Uno. Imperial Steam. ¡Venga, el Imperial Steam! ¡Venga, y... ¡Qué asco de tío, man! Mira, te escucha. Pero porque se lo ha leído aquí. No, 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 no. Te lo juro por el noopi y si no que se mueran los hombres. Tío, lo he dicho 27 millones de veces. Tenía menos misterio esto. Lo llevo diciendo cuatro o cinco meses, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, en eso tienes criterio. En todo lo demás, no. Pero en eso sí. Imperial Steam, tío. La verdad que es un juego completo. Y este sí me parece... Este sí me parece durete, ¿eh? Yo he entrado tres veces en una habitación donde... He entrado tres veces en una habitación donde había gente jugando al Imperial Steam. Las tres veces, las caras de las personas me recordaron al Feudum. Rostros de desesperación, gente así tirada. No sé, había sogas colgadas ya en el techo. Y he dicho... Están tres veces en sitios en los que está jugando Rubén Herrero. Ahora en partidas normales, que estaba en una de ellas. Alberto y Calvo, hace no mucho. Que te cuenten su experiencia. A mí me pareció un juego que es verdad que penaliza mucho ser primera partida, como nos pasó. Javi llevaba seis, siete partidas. No sé cuántas llevabas. Calvo y yo eran la primera. Calvo se bloqueó. Yo conseguí llegar hasta abajo. Terminé bien. Y al final, a mí me pareció muy completo. Ahora, es de este año de lo más duro que he probado. De este año... En años. En años. Pero tiene su encanto. A mí me gustó, ¿eh? Tenéis dos opciones. ¿Disfrutar de la vida o más cara arena? Vosotros elegís. No, tío. Yo me lo pasé muy bien, ¿eh? Es verdad que a mí me gustan estos juegos, pero... Bueno, pues... Alberto, tu turno. Mi turno. Uno. Mi number one. Javi. Espera. Para, para, para. Eso. ¿Cuál es el de Javi? Venga, ¿cuál es el de Alberto? Javi se ha ido. Ni idea. Está haciendo un esfuerzo sobrehumano por mantenerse ahí sentado el pobre. Pitocu. Masnue. Manuel. Bitocu. Buah, chaval. Qué facilón eres, Alberto. Agrícola. Bitocu. Bitocu. Como os dije, el top se tenía que decidir por pequeños detalles. Y entre Arnova, Trikerion, Clodespai, Ruinas de Arnak, es que son juegazos, tío. Bitocu me parece muy chulo. Me parece que es un juego español y que le tenemos que dar su importancia. Que ha sido un referente en Essen y que eso también mola un montón. Sentirse parte de algo como esto. Que no somos, nosotros no nos sentimos parte de nada porque no somos nada, pero es un juego español y eso ha molado. Independientemente de eso, es un juegazo. Es un juegazo. ¿Cómo es un juegazo? Dime. No, no, dale, dale, dale. Es que pensé que ya terminabas. No, no, te digo que es un juegazo. Ya hemos hablado de él mil veces. Colocación de dados, gestión de cartas, varias acciones, construcción. Mola muchísimo, tío. Dale. Pues como es un juegazo. Mira lo que dice Cone. Hagas una encuesta para que votemos con qué top nos identificamos más. Eso mola. Vale, sí. Lo había pensado al principio, pero no me daban los dedos ni las manos. Porque encima Alberto me ha cortado uno el cabrón. Mételo, mételo. Es verdad. Venga, espera. No lo sabes. Voy a pinchar ahora una cosa. Entonces, aprovechando que esto es un pepino de juego que está gustando mucho y que tenemos a un crack brutal que hace unos insertos espectaculares, pues os tengo que enseñar esto. Fran de Jovias. ¡No, que es el del Rascacidral! ¡Lo he pinchado mal! ¡Madre mía! No, este es el de Vitoku. ¿Qué es el de Vitoku? No, no. ¿No es el Rascacidral? No, coño. No es el Rascacidral. He pinchado bien. Es que he visto Rascacidral. Las cajas de David me vuelven loco. O eso que en los cantos traigan otros nombres de juego. Pues mira cómo entra todo milimétrico, tío. Es un espectáculo. Juegos de jugador. O sea, todo el juego de jugador. Mira, mira, eh. Por cierto, una producción bestial, eh. Tío, rapito, ¿no? Si tenéis el Vitoku y queréis tenerlo bien ordenadito, entráis en la página web de Joviascala o le ponéis un mensaje por el Telegram o habláis con él y le decís el encargo y mira, mira qué chulada, tío. Si es que entra además todo a la perfección. Pero eso aguanta de Jov. Aguanta agititos. Sin montarse. Sí, sí, porque está todo tan... Date cuenta que ahora pone encima más planchas y queda cerrado. Y ahora sale cuando lo aumente todo. Que va en cámara súper rápida. Bueno, a ver, súper rápida. Yo creo que ya podemos pararlo. Joder, Javi, tío, ese que... Eres todo amor y ternura. No, hombre, que... Porque todavía va para rato, yo creo, eh. No, no, no va tan para rato. Le queda nada. Va a mitad del vídeo, por lo menos. Mira, ¿ves? Por eso lo va a mitad del vídeo, por lo menos. Ya está, ya está hecho todo. Cantadme el cumpleaños feliz cuando terminemos. Cantadme el cumpleaños feliz. Todo tapado. Mola, ¿eh? ¿Es un cumpleaños, Javi? ¿Ahora va a ser su cumpleaños? Ahora sí. Cuando empezó el vídeo, no, pero ahora sí. Pum, cerrado. Perfecto. Dices como la mitad de un vídeo de George. Efectivamente. Mola, mola. Pues chulísimo, tío. Chulísimo, chulísimo. Javi, ¿cuál ha visto el vídeo, eh? Top 1, Manuel. Cuéntanos. Vamos a votar por el top 1 de Manuel. Ni de coña. Greg Costa Train. ¿No? ¿Javi? ¿A qué juego yo todas las semanas? ¿A qué puedo jugar yo todas las semanas? Tú, al Kitchen Rush, todos los días. A eso, ese, pero ese, no tengo que llamarísimo. Yo no lo sé. No sé, me tienes perdido. Es muy difícil. Mira, por ahí casi, casi, eh. ¿No dices nada, Javi? La llamada de Chulú. ¿Más rol? ¿Más rol? Mira, te toca. Como digas más rol, no vuelves. No hay rol. No hay rol. Uy, qué amenazas. Qué amenazas del jefe. No hay rol. El Warzone. El Warzone. Juego, el Warzone es mi top 1. No. No hay rol. ¿Warzone has dicho? Bueno, venga, Manuel. Vamos a desvelar esta gran incógnita. Arcan Horror, LFG. Juego todas las semanas dos veces, por lo menos. Claro, al final sí es el juego que más te divierte, el que más te gusta, el que más disfrutas. Y me sigue sorprendiendo. Y yo juego solo con Jenny. O sea que... Todas las campañas. Y además me conozco a la vieja esa de la fanática. Mira, vamos. Como si fuese la panadera. Son mis amigos ya. Qué guay. Sabes que ha empezado la campaña, ¿no? Sí, sí, ya. Ha empezado la campaña. Por tercera vez. ¿Y cuándo la vas a acabar, dices? Pero no has jugado más que la fanática. ¿Solo has jugado la fanática? No, yo juego la fanática muchas veces porque es que soy tan idiota que cuando empiezo a jugar, el juego, me juego la fanática, Doom Beach, la cosa. Nunca, nunca has llegado a los sueños. O sea, que lo haces todo el tirón. Madre mía. Segundo partidita. Sí, porque no puedo más. Bueno, mi top 1, como ya todos os podéis imaginar, es Ruinas Perdidas de Arnak. Mejor juego del año pasado en Europa. Yo ya lo probé el año pasado, pero este año, con la expansión, es un juego nuevo. Totalmente juego nuevo. O sea, la expansión, en el momento que llegue de DeVir, correr a las tiendas, se va a agotar, estoy seguro. Y genera eso un juego. Es magia. O sea, es magia. En campaña de Almera, la fanática ya cobra pez. Es inmune al fuego. La de Almera es inmune. ¡Uy, spoiler! Spoiler. Hostia, no me digas eso, que yo no he pasado de la fanática. La he hecho tres veces, pero no he pasado de ella. Y hombre, pero si la has hecho, ¿sabes lo que pasa al final? Sí, claro, claro, claro. Hasta los cimientos. Bueno, pues eso. Ruinas Perdidas de Arnak. Mucho tiempo este año estuvo el June por encima. A ver lo que ocurre este 2022 con la expansión del June. Sí, vuelve a ponerse otra vez por encima de Arnak. No lo sé todavía. El año que viene veremos. Pero esto ha sido nuestro top 10. Me ha dado intriga para que a la... A ver, que voten. Que voten a ver cuál es el mejor. Me ha gustado mucho y yo... Ponlo del voto para que la gente vote. Venga, voy, voy, voy. Me fijo. Yo creo que no me identifico eso de Javi. ¿Por qué no pones un vídeo mientras que pones el vídeo haces lo del... Es que quiero verlo. Me hacía ilusión verlo otra vez porque los he visto... Aunque los he editado, no los he visto todos bien, ¿vale? Entonces... Nos quedan el número 5, el número 2 y el número 1. No, queda el 1 y el 5 solamente. El 2 más allá. Sí, sí, el chiquete de... Ah, es verdad. Joder, Dolficio. Calla, calla. Vale, que no me haya apuntado. Vale. Encuesta nueva. La pregunta es... ¿Qué top te ha gustado más? No. ¿Quién te identificas más? Pero falta, falta que hablemos de... ¿Quién es el de Almera? Ah, ya, queda, quedan cosas por eso. ¿Con qué top te identificas más? El peor juego es la decepción. ¿Quién te identificas más? Sí, 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 queda eso. Eso va ahora. Ahora vamos a poner con... A ver, recordamos un poco lo esto. Javi, recuerda del 1 al 10. Vale. Del 10 al 1. Final Girl, Kick-Ass, My City, Scarface 1920, Churu Dead, Maidae, Ionsen, Legacy of Greyhore, Córdoba, Bitoku, Bun Lake, Imperial Steam. El mío, del 10 al 1. Muro de Adriano, Golem, Imperial Steam, Bun Lake, Praga, Ruinas Pérdidas de Arnak, Cloud Spive, Tricerion, Arnova y Bitoku. ¿Manu? Marvel United, Arnak, Dungeon Paper, Pandemic Legacy Zero, Warhammer Roll, Maracaibo, Tricerion, Alkelarre Roll, Clan Legacy y Arnak LSG. Y yo, Nidabelir, Furnas, Cubitos, Bad Company, Red Rising, Ang, Dioses de Egipto, Cloud Spire, Arnova, Dune Imperium y las Ruinas Pérdidas de Arnak. Jorge, parece casi una caja maldita. Bueno, tío, es lo que hay, lo que sé, yo no tengo la culpa. Métese por otra jano y listo. Por cierto, por otra jano juegazo. Lo tenía que decir. Hola, Javito. Amigo. Venga, pues ya tenéis la encuesta activa, ¿vale? Vale, yo voy a votar. Yo voy a votar también. Yo voy a votar por la de Manuel, que es con la que me he venido. Yo no sé cómo se vota. O sea, sabes hacer la encuesta, pero no sabes votar. Sí, yo lo de votar siempre se me dio mal. ¿Cuál es el usuario? Me voto a mí mismo con tu usuario, sí. De hecho, tengo abierta la cuenta del Rincón Legacy y no voy a votar con eso, no puedo. Joder, nadie es muy último, pero muy último, ¿eh? Joder, ¿cómo se pone? George, el best election. No, hombre, no es obvio, joder, y no ha hecho la encuesta. De best election. De best election. También podría haber puesto lo de best election. Para que tú ganes de ganas. Pero mío, como nadie los ha probado, siempre pasa lo mismo. Siempre he quedado último porque los míos no los ha probado. May de Rivia. May de Rivia. El top 3 de George me encanta, pero el top 10 de Javi es más completo. Difícil decisión. Porque George no mete euros de mierda. Entre el top 3 de Jorge y el 3-10 de Javi, el de Almera. Yo he metido Final Girl, que no ha jugado nadie. El Corduba, que no ha jugado nadie. El Scarface, que no ha jugado nadie. Que no nos cuentes tus mierdas. Que no nos cuentes tus mierdas. ¡Horcia, George! ¡Qué cabrón! Almera, el Rampier. Ahí está, Gaby. Nos salgo del último plazo. Es un rodeo, Javi. Y ahora mismo va George, con 32 votos, un 45%. Almera, con 22 votos, un 31%. Más nueve, con 12 votos, un 17%. Y Javi de Gazi, el último, con 6 votos, un 8%. Escucha, no pasa nada. Espera, vamos a votar a Javi. ¿Hay quien maneja a mi bala que a quien? A ver, importante. Estamos hablando de troles. Y aquí, el troll por excedencia y el presidente del gobierno de mi nación. ¿Sabéis quién es, no? Este señor que viene en el siguiente número con el número uno. Como siempre, el primero que entra, el presidente de mi nación. ¡Fantastic, Javi! Hola, amigos del Rincón. Este vídeo es para hablaros del que para mí ha sido el mejor juego de 2021. El ajedrez. Redescubrir el ajedrez. No, el mejor es el Apolo. Bueno, es que a Adán le gusta mucho el Apolo. Pero evidentemente el Apolo no tiene la profundidad... Vale, pero el Apolo tiene estas bolsitas espaciales. Vale, es verdad. Tiene estas bolsitas espaciales que molan un montón. Pero no molan tanto como las piezas de madera de un buen ajedrez. Vale, pero el Apolo tiene este sembrador tan superchalto. Vamos a ver. Pero, papá, mira. Tiene los aceites de emergencia, el Apolo. ¡Lucecitas! ¡Qué gran! ¡Qué bonito, tío! Es que además me ha gustado mucho eso, que hagan participado también los peques, tío. Que les hagan participar de la afición de los padres y que cada vez se animen más. La gente es a compartir su afición con la familia, tío. Eso es algo que me encanta. Tío, yo quiero el Apolo. Así que... Muy, muy guay. Entre nosotros, ¿dónde se compra el Apolo? Ni puta idea, tío. No he quedado loco, pero es más molado. O te lo vende Fran de Jovia Escala o Tick Startup. Y de Apolo. Está grandísimo. Grandísimo el vídeo. Qué bueno, Javi, tío. Bueno, y seguimos porque hay más cosas. Vamos ahora con el turno de los truños. ¿O preferís hablar de las decepciones? Decepciones, decepciones. Decepciones, decepciones. Decepciones. Bueno, pues venga, vamos con la decepción de Javi Legazi, que yo no estoy nada de acuerdo con él porque, además, solo le di una partida, pero, Javi, dínoslo, cuéntanos. Ark Nova. Vete a la mierda. ¡Pas! Decepción de 2021. Ahora vengo, que es que tengo la Véjica muy pequeña y me he bebido dos litros de Coca-Cola. Le voy a poner... Ark Nova. Antes preguntaban aquí que qué opinión tengo después de un tiempo. Pues no hay ninguna mejor porque no he vuelto a jugar, lo vendí y cuando salga en español, sí que es verdad que he prometido volver a probarlo en español, pero vamos, no creo que cambie de opinión mucho. Ya lo veremos, pero Ark Nova por a mí... Es una decepción porque lo esperaba mucho y a mí me aburrió bastante. Como el Maracaibo el año pasado y ya está. Y no tiene sentido la puntuación final de la partida. A mí es que esto, joder, tío, estoy tan en desacuerdo, pero claro, que yo lo he puesto en el top 2, tío. O sea, es que tú lo pones como decepción y en el top 2, pues espérate a que venga Jorge. A mí me gustó, pero no me voy loco. Yo lo jugaría otra vez, pero no tendría mi intención. A ver, tú jugaste una partida 2 con Guille Soria, que te reventó y te dejó... No, no, pero con eso me basta para ver si el juego... Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, es un buen juego, lo considero un buen juego, pero... Guille Soria no es que me he reventado, es que fue Tyson contra... Es que fue Tyson contra... Contra un niño de trapo. Contra un niño... Me pegó un agacho de galletas y al principio ¡pimba! Y me tiró a los ojos de los ojos así. Os voy a contar la verdad porque la partida de decepción de Javi estaba yo presente. Fue una partida en Essen, que se duerme una media de unas 4 horas al día. Empezamos la partida a las 12 de la noche. Fue una explicación de Javier Calvo sin haberlo preparado a lo bestia, aunque no lo explico mal. Estábamos con las prisas también de madrugar al día siguiente, tal y cual. Y creo que no es una forma de valorar el juego. Yo estoy convencido que cuando lo juegue en castellano le va a gustar. Estoy convencidísimo. Así que bueno... Ojalá, ojalá. Ya me gustaría que... ¿Has puesto bostezando? Es que me he llegado con retraso. Sí, te hemos puesto bostezando, doblado, hecho polvo. Joder, ¿cómo vas, eh? Te tienes que meter en la cama 12 horas, ¿eh, Javi? ¿Puedo decir mi peor juego y me voy? Sí, claro. Sí, pero antes tienes que ver un vídeo. Ah, vale. Pues... Así que... Venga, voy a poner la decepción de Javi Legacy. No, perdón, el truño. Esta ha sido la decepción. Y ahora va el truño de Javi Legacy, que es el truño de Javi Legacy. Hipócrates. 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 Ahí lo tienes. Mal. Infernal. O sea... Esto es malo como él solo. Qué dolor. Qué dolor de juego. Todos opinamos lo mismo en esa partida. Es muy, muy malo. Es que no hay nada que hacer. Así es, Sandra y con el Alspeaker, la rata, también lo jugué. Y es que no nos gusta a nadie, pero ni lo un poquito. Vaya basura. Es infame. Hola, Javi. Bueno, pues espera, espera. Antes de que se vaya, antes de que se vaya, Javi, el vídeo número 5. Ahora entenderéis por qué lo he dejado para el final. Un vídeo muy chulo que, bueno, que lo vais a disfrutar. Hola a todos. Bueno, yo aparte de deciros cuál es mi juego favorito del año, quiero destacar como lo mejor de este 2021, el haberos podido conocer en persona, porque sois gente maravillosa. Y, bueno, he disfrutado muchísimo jugando con vosotros y ganándoos a casi todo. Y, bueno, principalmente mandarle un mensaje a Javi, que no solo es un compañero de juego, sino que se ha convertido en mi compañero de vida. Que te quiero mucho. Y al resto, pues nada, feliz Navidad y un beso. Qué bonito. Oye, está muy bien Javi el vídeo, ¿eh? Está muy bien Javi el vídeo. Qué Javi que te ha gustado. Pues eso, ha merecido la pena aguantar, ¿no? No lo sabías, claro que no lo sabías. De hecho, me lo mandó directamente porque dudaba si había que enviarlo al mail, pero como al mail hay acceso de todo, dijeron, no, si al mail no hacía falta. Y yo me he callado como buen perrete que soy, pero eso, que es muy chulo. A mí me alegró ayer el día. Ayer tuve un día ahí infernal. Y me gustó mucho el vídeo. Y muchísimas gracias, Ana. Qué bonito. Yo creo, hablo por todos. O sea, por Javi ya por descontado, claro, pero por Alberto y por Manuel, hablo por todos que a nosotros nos pasa igual, que ha sido una grata sorpresa el disfrutar de partidas contigo y de conocerte este año. Y nos alegramos mucho que, pues eso, que... Y la que viene el año que viene. Nos lo vamos a pasarte también. Eso. Acabando campaña con Ana. Acabando campaña... Digo, ¿campañas con una partida? Viene la primera. Bueno, Javi, tío. Javi, si tienes... Si tienes la cama, duerme 12 horas y cuídate. Apaga los móviles. No te despistes con nada. Descansa todo lo que puedas y mejorate, tío. No sé si puedo, porque mañana tengo a las 10 cosas de curro y bueno. La salud de lo primero, Javi, tío. Ya. Pero que sean diferidos, ¿no? Por tele, por vídeo o qué. Bueno, me voy, ¿vale, chicos? Bueno, descansa. Chao, te felicito en el año por aquí en el chat. Vas a dar feliz en tres y salida de años, chicos. Chao. Recórate. Chao. Mira, mira, mira. ¿Y ahora qué te anda? Espera, vamos a verle en directo. Sus últimos momentos. La última vez que vimos a Javi de la ciudad y vivo. Joder, tío. Ojo. ¿Y ese dedo de Daco? ¿Ese dedo de quién es? Y está mal, ¿no? Coño, no pone a andar. Ahí tenemos el Aeon Stain. Bueno, te escuchas, ¿te quitamos? ¿Te quitamos? No, no. Hay un problema. Escucha, había un problema y es que yo había editado los vídeos para cuatro ventanas. Entonces, ahora en los últimos vídeos alguien va a tener los juegos en la cabeza. No, pasa nada. Javito, descansa, amigo. Adiós. Chao. Adiós. Bueno, pues, venga. Es una pena que no pueda continuar Javi. Aquí estoy yo. Me pongo aquí. Me pongo yo, Manuel. Me pongo yo. Que se mejore pronto. Venga, vamos con la decepción de Almera. Vale, mi decepción. Antes de hablar de la decepción, voy a hablar de tres accésis de decepción. Rapidito. Que son Pipeline. Nada, amiguitos. No os acerquéis. Cielos de metal. Madrecita mía. No le he entendido. No le pillé. No le pillé, ¿eh? No le pillé. Y Exclusion Heart, que no es mal juego, pero las expectativas venían muy altas con Exclusion Heart y no me gustó. Y mi decepción de este año es insondable. Para, 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 papá, no estoy nada de acuerdo, pero bueno. Vale, mi decepción del año es insondable. No, me gustó. ¿Con quién lo has jugado? Con el grupo de Moná. Y que lo rolean todo, de verdad que es muy divertido jugar con ellos en ese tipo de juegos, tío. No me gustó. No te gustan ese tipo de juegos. Tampoco te gustó mucho el Estoy de Metal. ¿No te gustan los roles ocultos? Sí me lo gustan. Bueno, sí, te gustan aquí el Healer. Pero no me convenció el Insondables, tío. Me pareció que te maneja mucho, te lleva siempre a los mismos sitios. No tienes una decisión de jugar a lo que tú quieres jugar. Normalmente el bicho es sin plana. ¿Han nombrado juegos? Por ejemplo, el Pipeline ha pasado sin planiloria. Si hay sin planiloria, hay gente que lo juega, pero... Y el escaballo de los suñacos sin planiloria con expansión incluida. Ahí se han quedado en la cuneta chupando polvo y... Ojo, yo no he dicho que este sea el peor juego del año, ¿eh? No, no, no. Es mi decepción. Es el juego que a mí esperaba que me iba a gustar muchísimo más. Vale, perfecto. Y no me ha gustado. Para mí es un Galáctica que me gusta más. Ni mucho menos. Ni mucho menos. O sea, ni muchísimo menos. Galáctica es mucho mejor juego. Yo la partida que jugué a Galáctica, las dos partidas que jugué a Galáctica, las he disfrutado muchísimo más que la de Insondables. Y puede ser la partida, pero... Vale. Perfecto. Oye, ¿cómo se vota la encuesta? Que quiero votarme. Pues entras y votas. Pulsas arriba, te metes en el móvil. Pulsas, te metes en Twitch. Te metes al canal como si lo estuvieras viendo y arriba pone votar. Y pincha la ventanita que pone votar. ¿Y cómo va la...? ¿Y cómo va? Va, está reventándonos, Jorge. ¡Uh! Ya no la veo. No estoy nada de acuerdo. ¡Uh! Yo, yo me da igual. Bueno, venga, Manuel, vamos con tu decepción. Sí, por desgracia es mi decepción, porque es que no tengo ganas ni de volver a jugarlo. Entonces, pues el Forgotten Waters lo has puesto yo, ¿no? No, pero lo pongo ahora mismo. Te había puesto dos, porque tenías puesto dos. Eran Forgotten Waters y Call to A, Llamada a la Aventura, aquí en castellano. Los dos, Llamada a la Aventura, lo jugué con Cone, tenía muchas ganas, tenía pinta de ser... Me lo habían prometido como una especie de juego de rol, que vas avanzando en una historia. Ahí se quedó en un tarro de extraño y con unas mecánicas muy básicas. Y el Forgotten Waters tenía muchas ganas de jugarlo. Le di por saco a Javi, le di por saco a mi grupo de juego del clan. Vamos a jugarlo, va a ser la leche. Y se ha quedado ahí una cosita flojita también. Que en comparación con el clan... Fíjate que estaba súper emocionado con este juego, ¿eh? Yo tenía muchas ganas de jugarlo. Y según estábamos jugando, lo pensaba... No, no lo vuelvo a traer, lo voy a mandar para casa... No, me han pedido ellos. Dice, vamos a acabar esa campaña que empezamos, que es una partida más... Y ya está. Que el juego está bien para echar una partidilla, pero no es... No tiene nada que ver con el clan legacy ni con lo que estamos acostumbrados a jugar en el grupo ese. Entonces, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Se ha quedado ahí en una decepción. Cuando vas a jugar una cosa con muchas ganas y dices, bueno, ahí se ha quedado. Y llamar a la aventura... Bueno, voy a cerrar la encuesta ahora antes de hablar de mi decepción, porque luego a lo mejor se da la vuelta al resultado. ¿Está cerrada ya? Sí, sí, está cerrado. Venga, pues mi decepción... Pues yo dejo en mano y después Javi. Mi decepción del año, tengo que decirlo así, y es verdad, porque era un juego que esperaba muchísimo. Es un juego que estéticamente me flipa. Pensaba que iba a ser brutal, pero probablemente ha sido la partida que más bajona me ha dado este año. Y me ha fastidiado mucho, porque era un juego que quería tener en mi colección. Pero claro, viendo las sensaciones que me produjo en la partida y la mecánica en sí no me llamó y demás. Y me da pena, porque es una editorial que se lleva muy bien con nosotros. Que es amiga y tal, pero tengo que ser sincero con mis criterios y a mí mi gran decepción es Luna Capital. A lo mejor no es un juego para mí y me da pena, porque eso estéticamente me parecía brutal y tenía muchísimas ganas de él, pero de mis peores experiencias lúdicas del año. Así que nada, pues eso. Luna Capital, mi decepción de 2020. Joder, sí. Bueno. Es así. Pero bueno, ya sabéis que yo soy... me gustan determinados juegos. Sí. No quiero decir que a los demás... Bueno, yo no lo he probado, la verdad, no lo he probado. Bueno. No sé si a lo mejor la culpa de eso fue la alta expectativa. En muchas ocasiones las expectativas altas tienen culpa de que no nos gusten las partidas. Pero bueno, al final, ¿sabes qué pasa? Yo siempre lo digo. Llevamos muchos años jugando. Llevamos muchos años jugando primeras partidas. Muchos años jugando primeras partidas. No, pero es en sí la mecánica. Pero tenemos el criterio para saber. Cuando tú te enfrentas a un juego, decir... No es que... no soy yo, este juego no me va a gustar. Es en sí la mecánica. Me esperaba otra cosa. Entonces, bueno, pues me paso igual, por ejemplo, con el Red Cathedral. A lo mejor es que no estoy hecho para esos juegos de DeVir. Estoy hecho para los juegos brutos de DeVir, como el Ruinasperial de Arna. Que dice aquí... El freno y dice, cuando venga Xavi, se lo dice. Bueno, o sea, mi top 1 del año. ¿Un juego que más he recomendado todo el año? Es un juego de DeVir. Y una excepción es un juego de DeVir. Bueno, pues, chico, pues lo que hay. El Ruinasperial está bien. Tiene una buena mecánica. Es redondito. Yo no lo tengo en mi colección. Pero cuando me lo sacan lo voy a jugar. Me parece que está bien hecho. Y en Luna Capital me gustaría probarlo. A mí también. Pero... Yo soy un hombre con criterio. Se leía en su lápida. Qué crack. Bueno, pues eso es lo que hay. Y nos vamos ahora con los truños. El truño de Almera. Venga. Empiezo. Miedo. Tienes que... 50 alcesis. Dos. Dos. No, no. Yo no soy... Joder, tío. Yo soy súper fácil. Creo que me gustan muchísimos juegos. Pero juegos que no me han gustado. Que no son de mi estilo. WaveLand no es mi peor juego. Pero es una tesis. WaveLand no me gusta. No es el tipo de juego que me gusta. No me gustan mucho los partys. Pero bueno. El que me preocupa más es este. Que sí que es mi tipo de juego. Y no me gustó nada. Que es el crío. El crío no me gustó. Y el peor juego del año. Peor partida. Peor explicación. Con mucha diferencia. Un juego donde yo decía... ¿Qué hay que hacer para acabar con esto? ¿Qué hay que hacer para quemar este mierda de partida de juego que estamos jugando? Ana, si sigues viéndolo, tápate los oídos. Es el azul Queen Golden. Garden. Garden. Pues yo había apuntado Golden porque es que no quiero ni saber cómo se llama la puta mierda esta, tío. Yo sé que... No se te ve. Ahora mismo no se te ve. Te ha hecho un mortadero el azul. Te ha hecho un mortadero el azul. Yo sé que sería la explicación, el momento, la partida, el lugar, que no era el momento, que no era el azul que teníamos que jugar, que no sabíamos ni jugarle. Pero a tomar por culo ya. Ya, dejar de sacar azules, tío. Se acabó. Ya sabemos que el azul bueno es el primero o el que sea. Dejar de sacar azules. O llamarlo de otra manera. O sea, llamarlo mierda seca u otras cosas que se identifiquen más con el juego. Madre mía, qué troll le veo hoy a Alberto con lo políticamente correcto que es. Yo quiero ponerme ahí abajo también ahora, George, para coger el juego. Venga, pues te voy a coger ahí. Me mola. Os traigo esta basurita, amiguito. Lo siento, Gone. Pero esto no hay por dónde meterle mano. ¡Traca! ¿Qué es esto? Os traigo esta pedazo... Es débil de más que oca. ...de basura y feta. Que no, hombre, que no. Tampoco he parado tanto. Sencillamente, no lo toco ni con un palo. O sea, no me pide jugar porque voy a decir que no. Y ya está. Es todo. Sencillamente no me gustó. No, y ya está. ¡Po, po, 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 po! Madera para la chimenea. ¡Qué bonita! El juego de los góticos, dice Jorge Alicates. Y eso que el arte no me disgusta, pero es que no hay un juego. Lo siento. Lo siento, Gone, amiguito. Muerte en vida, dice. Muerte en vida. Bueno, y mi truño... Es que es de Nigromantes. Es de Nigromantes. Es un spoiler. Mi truño de este 2021, aunque podía haber sido también la decepción. Este podía haber entrado a las dos cosas, porque fue decepción y basura. Es una pena porque lo va a sacar una editorial española. Todavía no la ha sacado en castellano. Lo jugamos en la casa rural al volver de Essen. Y no es otro que el Amelia's Secret. ¡Horrible, horrible! ¡Horrible! ¡Horrible, horrible! Fíjate que a mí me suele gustar muchos juegos, o por lo menos le veo siempre el lado positivo. Esto era como correr como pollo sin cabeza, con un móvil en la mano, para ver una realidad aumentada y fin. O sea, no había nada. Nada. Absolutamente nada. Ni daba miedo. Ni... Nada. O sea... No. A mí no me gustó. Puede que a lo mejor a alguien le guste, o a lo mejor si alguien quiere introducirse al mundo de los escape room, por ahí le podrá encajar. Pero para gente que llevamos tiempo en juegos de mesa, o que llevamos tiempo, ya que ya nos hemos hecho unos cuantos escape, que nos guste el terror, no lo pueden vender como un juego de terror. Y de inmersividad y demás, porque no. La aplicación tampoco es que funcione brutal. No sé. Podría sacarle un montón de peros al juego. Yo esperaba que dices sustito, que apareces a la niña del bate, yo qué sé. Pero si me dices que no encima... Dice no es un juego, es una experiencia. Bueno. Sí, pues como un... Es una experiencia religiosa. Madre de Dios. Pero bueno, yo... A mí esto no me llama nada. No lo jugaré. Porque además tiene un pelín de miedo que no me convence, tío. Bueno, pues nada. Antes de cerrar y de irnos a los sorteos, todos y demás, hay que compartirlo, hay que nombrarlo, hay que decirlo. El top con el que más identifica a la gente es con el de George, The Best Election. Segundo, Almera, Euro Ranciers. Aunque hay que decir que al final, tanto Almera como yo, que hemos quedado arriba, compartíamos muchos juegos, Alberto, como muchas veces ocurre. Sí, es que tú y yo tenemos un criterio. Yo soy Euro Ranciers, tú eres de builder, pero tenemos... Llevamos aquí un caminito muy paralelo. Yo, por ejemplo, hubiera... Pero Javi es un topicazos, tío. Yo pensaba que... No, 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 te equivocas, Manu. ¿No? Javi ha metido juegos bastante desconocidos. Que no ha jugado nadie. Claro. Que no ha jugado. Entonces, claro. Y tú... Me dio rol. Es que me la habéis puesto muy fácil, cabrón. No, a mí me han votado los rogueros rancios. Di que sí. Amigos. Hay Lidra. Dilo, dilo. No, no, no. Era el de... El de Wall Street. Ah, mira. Javi, tú y yo teníamos el Boone Lake, ¿no, Jorge? Ruinas perdidas de agua. No, yo Boone Lake no lo saqué, pero lo hubiera puesto. Ruinas perdidas de Arna, Close Pie, Tricerion y Arnova. Claro. Pues cuatro en cuatro... Por lo menos se queda por encima de Javi. Javi y Javi... Año pepiner, ¿eh? Hostia, tío. Año pepiner de juegos, ¿eh? Pepiner, pepiner. Bueno, año pepino de juegos, año pepino de comunidad, primer año completo en Twitch. Hemos disfrutado todos mucho. Hemos vuelto a Essen. Me hubiera gustado... Mi idea era haber hecho una especie retrospectiva con los mejores momentos del programa, pero... Me hubiera llevado mucho tiempo. No, me hubiera llevado mucho tiempo de visualizaciones y esta semana ha sido muy dura. Jorge no ha hecho el curro bien. No, bueno, a ver, es que todo no se puede y, bueno, sí que quiero recordar los sorteos que quedan pendientes para este mes, que son los siguientes. No, 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 no. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Dónde seguís teniendo recomendaciones para regalar estas navidades? Todavía quedan los Reyes Magos, o como dirían en mi tierra los Reyes Mágicos. Y bueno, deciros novedades para esta semana, el Camel Up, temporada baja, de más que OCA. Great Western Trade también es novedad. Si no habéis hecho el pre-order con la editorial, pues tenéis la opción de comprarlo también aquí, en nuestra tienda patrocinadora, a un precio muy bueno, 44,96. Tenéis también novedades de la editorial Gen X Gain, el Neyham y el Cruzando el Límite. Este segundo me llama muchísimo la atención. Tenéis también de más que OCA el Talismán y un nuevo libro-juego, el número 21 ya, Caballeros 4 a la Princesa. ¿Cómo? ¿Libro 4 a la Princesa? No entiendo el título, tío. ¿Juego 21, Caballeros 4 a la Princesa? ¿Qué cojones? No, que Caballeros hay 4 volúmenes. Ah, vale. Y el Juego 21 a la Princesa. Vale, joder, macho. Me ha gustado. Venga, más cositas por aquí, fundas nuevas, también están trayendo a la tienda, los cómics de Cool Mini or Not, tanto el Zombicide Invader como el Zombicide tradicional, el Maracaibo, que hablabais antes de él, el Alice Gardens, perdón, el Jardín de Alicia. Ya están aquí llegando, estos son en portugués, pero ya dentro de poco estarán también como novedad en castellano, tanto los Invasores de Estitia como el Muro de Adriano, que también estaba en la lista de Alberto. Y tenéis Roll de Vampiro, que es un regalo perfecto para Manuel. Y luego cosas así más extrañas que salieron en Essen y que a nosotros en Essen nos llamaba la atención es este Hey Joe, que se lo compró Dani Marco, que es un juego de música que tiene como una especie de marcador de ritmo, ¿no? Algo así. Tenía una cosa de plástico con pila, me dabas y empezaba a decir como, sí, una especie de sample, pero hablado, ¿eh? Tienes que seguir el rollo de hacer lo mismo que él y eso, y era de rapear, más raro que la vez. Y luego el Moon Adventure, que Manuel estuvo ahí con un tiraje a floja hasta el final. No, me lo compré y me alegro porque... Ah, lo compraste, pensé que no había. Sí, Guille lo ha puesto en el top 10, lo ha puesto en el décimo, el último, y dice que no tiene nada que ver con el otro y que lo mejora. O sea, que con eso ya me parece perfecto. La caca es un pelín más pequeña, o sea, un pelín más grande que lo otro, pero bueno. Bueno, tenéis también ya como novedad el AVEGOS para Normal Investigation, juego un poco polarizado. Yo no puedo opinar porque no lo he probado, así que no os diría. No, a mí me gustaría probar este, tío. Este rollito raro de las luces y demás, no sé. Vamos siempre diciendo que si hay novedades y no sé. Sí, no hay alguna cosa. Tenéis aquí las pocas cosas medianamente decentes de Guerra de Mitos y negaré haber dicho estas palabras, pero tenéis aquí los Sherlock, que creo que viene tematizado, si os fijáis bien, en la parte de Sherlock, arriba sale la misma cabeza de la Kelarre. No sé si tendrán los derechos. ¿Cómo? A ver. ¿No ves? Esto es lo de la Kelarre, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy parecida. ¿Con un toro, no? Es idéntica. ¿Vale? Sí, es idéntica. ¿Copy Ray? No, igual es el mismo dibujante. Y luego, bueno, pues tenemos para los niños juegos de AVA, Mikasa, Rhinohiro. Recordad que ahora también son unos momentos muy buenos para llevar a cabo el plan malvado de regalar juegos a los peques para que se vayan metiendo a la afición. Y, bueno, pues tenéis más cosas así, familiares. El Parse con la expansión, el Kingdomino Origins, el Neovill, también otro juego familiar que funciona muy bien. El Monkey, el Wonder Book, otro de Asmodee, muy en la línea de, bueno, de hecho es de los mismos que crearon el de los ratoncitos, el Mice and Misting. Y, bueno, pues aquí ya cosas que ya han ido saliendo semanas anteriores como expansiones del Fight Trice, el Momiji, el Is a Wonderful World que ha habido reimpresión. Bueno, pues cosas muy chulas, muy buenas para regalar. Y, si tenéis dudas, todavía estáis a tiempo de revisionar todos los vídeos que han estado, además, con estos dos señores que tengo aquí, en las cositas de George, todo el tema de recomendaciones navideñas. Y, ahora sí, ahora sí, ya llegamos al momento de los sorteos. ¿Cuál queréis hacer primero? Venga. Vamos a hacer... ¿No íbamos a decir el juego más esperado del año? ¿Eso es el caso final o qué? No, eso al final lo vamos a hacer para otro programa. No, no lo dijimos, pero eso lo vamos a hacer para otro programa. Le vamos a hacer de todo lo más esperado del 2022 un programa entero. Perfecto, amiguitos. No teníamos que haberte dicho algo más, ¿verdad? No es igual. Venga, dale. Que no sé dónde están los... Estoy yo también dentro, tío, y... Es que no es fácil, ¿eh? Es que no es fácil. En análisis de canal está, ¿no? Sí, pero es que yo no sé si lo veo diferente, pero no lo... ¿Y por qué no llamáis a Javi? Yo sé que es una putada. A mí estará dormido, tío, déjale. No creo. Aprefigo hacer la próxima semana dos sorteos a suscriptores y esta semana no hacerlo. Pues mira. Y que nos diga cómo se hace porque estamos entrando los dos aquí en la página de Twitch que no es nada agradable de manejar o es bastante incómoda y yo no lo veo, tío. En comunidad no está, ¿no, Jorge? No, es que estoy mirando todas las pestañas una a una, pero no sé dónde es, tío. A ver, en análisis del canal yo he encontrado una... Es que no tengo. ¿Dónde ves lo de análisis del canal, tío? A ver, vamos a ver. Entramos en inicio. Por es panel de control del creador. Que no es de Dios. Sí, es de creador del creador, sí. Y abajo pone datos y análisis del canal. No, a mí me sale comunidad. Sí, no me pone datos y de bajo comunidad. Bueno, pues abre la pestaña de datos. Análisis del canal, vale. Vale. Y ahí ves que tenemos 277 suscriptores. Efectivamente. Vale. Ahora, ¿cómo exportar datos? Ya lo tengo. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Exportar datos. Hostia, que sea yo el que haga esto, tío. Bueno, tío, yo qué sé. No sé. Ah, no, pero... Pero yo no lo... No, estoy exportando otros datos. No son los datos de... Suscripciones. A ver si en lista de suscripciones... No sé. Ya lo tengo. Descargar mi lista de suscriptores. Claro. ¿Pero dónde está? Por saberlo, tío. Pues mira, te tienes que ir a... ¿Cuántos suscriptores tengo hoy? Debajo de eso tienes que descargar mi lista de suscriptores. Tenemos un total de 200. ¿Cuántos suscriptores tenemos? 277. 298. ¿Y ahí, debajo, qué pone? 298. Ah, 298. Sí. Pero está en análisis del canal, Jorge. No, miento. 301. Ah, vale. Pero en análisis del canal. Sí, está en análisis del canal. Luego te vas a consultar las definiciones. Ah, consultar las definiciones del análisis del canal. No, no, no. Es el análisis del canal y luego te pones cuántos suscriptores tengo hoy. Y le das a ver detalles. Y dentro de ver detalles, descargar mi lista de suscriptores y ya está. Vale, vale. Listo. Y ya la tenemos. Así que tenemos un total de 301 suscriptores. Muy bien. Habéis hecho los deberes porque han subido. Han subido. Desde... Perdón. En la primera columna el número 1 es username. Así que no lo vamos a utilizar el número 1. Entonces, son 300... No, 301 igual. Qué bien os ha quedado el tutorial, dice el cabrón de frente. Ya os digo. Venga. Venga, pues venga, el primero de todos, el Lovecraft de Zacatrús. Alexa, dime un número entre el 2 y el 301. Porque claro, aquí me ha salido... Aquí tienes un número entre 2 y 301. Comparte. El 58. El 58. Venga, pues vamos a ver. Para que el tongo no sea el 58. Qué bajito. 58, que es concretamente... ¡Hostias! ¡Efrenovic! ¡Otra vez! ¡No es el 48! ¡Ah! Que no es el 48. ¿Qué es el 58? ¡Ah! Pues casi Efrenovic. ¡Indian! 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 ¡Enhorabuena! Lo siento, Efren, tío. Lo siento, Efren. Lo siento, Efren. Bien números. Te he separado de la victoria. ¡Qué feo, macho! ¡Hostia, tío! A ver. Apúntatelo. Indian. Indian. Indian o algo así. Sí, 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 sí. Hostia, Kiketurri es 59, macho. Pero ese ya no te da uno, macho. La baja con Zacatrús, cojones. Me lo regala a mí. Que yo estoy deseando coger ese juego ya. Bueno, de hecho, ya lo compraba, así que no. In the end. In the end. Vale, pues ya está. In the end. In the end. In the end. Venga, pues nada. Muy bien. Seguimos. El otro. Seguimos con el... El de... Joder. El de los trenes que me gustan. El Call Express. Call Express, venga. Call Express. Alexa, dime un número. ¿Un número entre el 2 y el 301? Alexa, dime un número entre 2 y el 301. Aquí tienes un número entre 2 y 301. El 297. No, el 297. Y si nos vamos al 297, vamos a quitar esto. Y el 297 es... No me lo puedo creer. ¿Quién? Le tocó una... Loren McQueen. Loren, tío. Tío, deja de ganar sorteos, Loren, cabrón. O sea, Loren, ya no, eh. Ya no. O sea, Loren. Yo voy a comprar un premio de la Lotería del Niño, que la canto yo. Y compartimos con Loren. Es que lleva... Loren McQueen. Cuatro juegos en... Ha llevado suscritos 16 meses. Y el cabrón no manda audio. Dice Son4Wayne, que es colega de él. Dice, no me jodas. No me jodas. Pues nada, Loren, tío. Loren McQueen. Te has ganado un coles 3. Nos mandó... Vos, para jugar con tu peque. Nos mandó un correo súper bonito. Gracias, Loren. Efectivamente. Y que lo leemos y nos gustó muchísimo, tío. Otro tongazo, dicen. Pero una cosa, nos llegó un correo. 2021, el año de los tongs. Nos llegó un correo bien bonito. Bueno, y para el Córdoba, bueno, pues tenemos nueve participantes. Lo recuerdo, si quieres. Mira, con el número 9, Alex Cosán. Con el número 8, Mishem. Con el número 7, Santi Pérez. Con el número 6, Jorge, el peque. Con el número 5, Anita. Con el número 4, nuestro blanco, el del tranco. Con el número 3, Balaitus, súper chulo. Con el número 2, Dorficio con su peque. Y con el número 1, nuestro Fantastic Javi. Con su peque también. Con su peque también. Así que, venga. Tiene un de 8. Son 9. Dice Fren, ahora ya sé cómo se siente cuando entra al bar. Tiene un de 10. Pobrecito, tío. Dice Sofren, Loren es un bot ruso, doy fe. Venga, Alexa, dime un número entre el 1 y el 9. Aquí tienes un número entre 1 y el 8. El 8. Pues nada. Mishem. Enhorabuena, Mishem, que también le tocó recientemente un juego. Que, bueno, pues otro jueguito que va para allá. Esto es Tongo sobre Tongo. Siempre le toca a los mismos. Esto no puede ser. Escucha, mándanos otro vídeo con gatos, con lo que quieras, diciéndonos qué te parece el Córdoba cuando lo juegues o qué vas a hacer con él. Dice ya, Zona, que me ha hecho mucha gracia. Seguro que le toca a Efren, ya verás. A ver, ¿habéis dejado pasar una oportunidad brutal de hacer más vídeos? Haberme dado a mí más, tente más trabajo. Pero muchas veces la gente dice, jo, es que son muchos suscriptores para que te toque un juego y tal. Hoy mandas un vídeo, mira, nueve personas. Pues siempre es más fácil que te toque entre nueve que no entre trescientas. Entonces, pues bueno, eso es lo que hay. Me cago en el año 2021, dices. Bueno, enhorabuena a los ganadores, enhorabuena a Misem y pues eso, que se acaba el año. Que llega un año con muchas novedades, yo creo que en juegos y a ver si nos llegan a tiempo. Y no hay tantos retrasos como este año. Y que yo estoy muy contento de seguir disfrutándolo con mis amigos y con toda esta gente que tenemos en la comunidad. Que es gente muy divertida, muy agradable, siempre tienen palabras positivas para nosotros, para animarnos y demás. Salvo los vídeos de YouTube que nos ponen a caldo, pero bueno, da igual. Pero bueno, ahí entrará gente de todo tipo, yo qué sé. Y oye, si no les gusta, me parece bien que pongan a caldo. También nosotros ponemos a caldo a otros, yo qué sé, es normal. Yo agradezco especialmente a las nueve personas que han mandado el vídeo y que se han pegado el curro de mandarlo. Me ha gustado todos y cada uno de ellos, me han emocionado a todos. Me ha hecho mucha ilusión que le toque a Misem, pero le podría haber tocado a cualquiera. Y de verdad que Ana, Dan, Kobalaitus, Alejosan, Santi, Dolphy, Fantastic Javi, me dejo a Ana, Jorge, de verdad. Y que hayáis metido a los peques, me hace también mucha ilusión. Gracias, amiguitos, por compartir conmigo este año tan bonito, Jorge, Manu y Javi. Ha sido un 2021 duro, el 2022 vendrá mejor. Pero estos ratitos de los jueves a mí me dan la vida. Así que, chicos, por muchos años más como este. ¡Bravo! Y bueno, nada más que decir que felicidades a los que me han votado en la encuesta. Sí te han votado. Los 12 que han mojado, los mejores. Corazoncitos para ellos. Y cuando queráis, Cone, me habrá votado a mí, ¿no, Cone? Dí que sí. Bueno, para finalizar, como no puede ser de otra manera, un vídeo. Así que, ¡hasta el año que viene! Conexata conmigo. Conexata conmigo. Gracias por ver el video